Sí, Arturo, ya me dan ganas de pagarte, ya. Por eso te digo, da mi regalía, te lo mando por WhatsApp. No, gracias a la gente que ha ido a Palco el día viernes. De verdad estuvo lleno, la familia es muy numerosa. La familia es muy numerosa. Bueno, qué lindo, que nosotros así nos divertimos, porque todos los que quieran reír... ¿Sabes qué pasa? Que justo en Izaguirre, en la cuadra, en la esquina de Palco, está el paradero del alimentador. Y ahí baja la gente, pues, y espera un montón de gente ahí afuera. Esa es la foto que has tomado. O sea, la gente que se ve afuera del local es realmente el paradero del alimentador. Pero me imagino que habrán entrado más. Pero había más gente afuera. Pero la gente no quería paradero, quería para Miguel. Alimentador, claro. Por tu culpa no he tenido gente en la estación de Barranco. Si ya habrán o eso en la estación de Barranco también. Ya me han dateado, ya siempre hay, o sea, 100 personas, 120 personas. ¿Te voy a hacer esto de recoger gente en el parque? Siempre va gente también a la estación de Barranco. Sí, siempre hay gente. Siempre va, siempre va. Bueno, ¿y usted qué tal está con la estación? Porque ya comenzó septiembre, ya los pajaritos cantan. ¿Cómo cantan los pajaritos? ¿Cómo es que es esto? Mira, le cuculía. ¿Cómo se enamoraba antes, me ha estado casado? Ahora el pajarito no te funciona. Ya no, ya está como el pico enterrado. Bueno, eh... La hierba en la producción y en la reproducción, ¿cómo? El clima está mejor, ¿no? O se oye del turri, ¿no? El clima está mejor. ¿Cómo lo han sentido usted? Ya no... Ah, no, el turrón. ¿Cómo han sentido el clima? ¿Ha habido cambios? Lo que pasa es que hay microclima, porque la verdad que llueve, hace frío, hace viento, viento reja, está lloviendo de arriba para abajo, me preocupa, sale el sol. De arriba. A veces no sale el sol, sale 10 céntimos. Una china, una china sale a declarar, simplemente a dar un mensaje a la nación. Keiko, la verdad que me preocupa el microclima, porque uno a veces compra desumecedores para la ropa, pero después sale el sol, entonces hay que pensar en positivo, ya no compro desumecedores. Ya no compren desumecedores, mejor lleven a uno de esos de la SUNAT, porque ellos te absorben todo. Bueno, vamos a hablar de este tema de la señora K, porque todo el día han hablado de la señora K. Temprano, Philly Batter, luego yo, luego también... El Ejaldir Godos. El Ejaldir Godos, todos han hablado de la señora. ¿Quién es la señora K realmente? ¿Quién es la señora K? No me digan que la señora K ahora es Miguel Torres, que es Mickey Torres, por la K de Mickey es K, o sea, perdón, Mickey es Gatorade. O sea, yo nací ayer... No creen tan idiotas. O sea, yo no tengo dos dedos de frente, o sea, disculpa, o sea, no soy tan moncia. ¿Ustedes qué opinan? Es como si Fiorella Retti es el señor J, no va pues. No, no, yo... Si Siricózoros, disculpen que me meta en este su bloque, lo que pasa es que yo sí puedo descifrar quién es señora y quién no lo es, porque ojo de loca no se equivoca. Porque Keiko es dama, pero dama a Juan no se espeso. La Miguel, perdón, la Miguel es señora. Claro, y la señora K porque es su nombre de batalla es Casandra. Porque será Mickey, será Mickey Torres, como el ajedrez Torres, pero a él le gusta al Phil, al Philo el Catre. Entonces es Casandra, él es Casandra. Así que ya saben, quiero comunicarme con el congresista Miguel, más conocido como la señora K de Casandra. O sea, me vas a decir que tranquilamente Miguel Torres, Mickey Torres puede entrar a la máquina de transformación. Ya entró, ya entró, y le movieron todo el curul. ¿Y cuál es su nombre de batalla? Casandra. Por la señora K, pues. Hace rato que estoy diciendo. Pero es verdad que la señora K es Mickey Torres, entonces no es la Keiko, entonces está exonerada. No, él es Mickey, claro. O sea, la señora K, sino que ahí ha habido una reunión de ambiente, porque entró la César, porque también la César y nosotros también tienen su nombre de batalla. O sea, que el martillo lo tiene por gusto. O sea, la Toñito también, la Camayo también tiene su nombre de batalla. Mira, entró la César, que la César es más conocida como la Débora. La Débora. Débora, pero su otro nombre es Dora, Débora Dora, como la Estefany. O la Juez, pues. Y después entró la Toñito, la Toñito más conocida como la Milusca. La Toñito y la Milusca. A mi caso, pues. No, pero. Porque yo te hago caso toda la vida. Ustedes son mujeres y empiezan a decir, ¿por qué no reconocen a los cabros? Sí, 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 perdón. No, no, no. Al cabro que ni quería. Usted sí afirma, señor Chichiricózoro, que la señora K es Mickey Toro. ¿Usted cree? Por supuesto. Ojo de loca no se equivoca. Lo que pasa es que tú sabes quién es quién. Se respira, se suda. Mira, ahí dentro del Congreso, por ejemplo, la Techito sabe. Techito también. La Belahude también sabe. No, la Belahude. El Alcorta. ¿La Alcorta? Está bien. El Alcorta. Oye, ¿La Alcorta cómo se ha expresado? Claro. O sea, juega ya con Palma. Bueno, pero eso de que la señora K no es una dama, pues eso no lo creen ni los niños. Disculpe, pero eso no lo cree nadie. Eso se dio en mi programa, en punto final. No, 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 es tu programa. Ahí acabo yo. No, no, es Mónica Alalenta. Ahora es de la señora Pecosa. La que se fue al confesionario, le dije, señor Mónica, usted es Peca, sí, ha tenido el poto. Es la que se broncea con colador. Con café, ¿no? Ahora, Miki Torres se va a inmolar por esto. Yo creo que tiene que salir. ¿Él ha dicho qué, la señora K? Él ha dicho eso. Está buena la palabra, se está inmolando por Keiko. Pero tiene que salir a defender su integridad y su dignidad. O sea, o es partidario o defiende su género. No, lo ha dicho César de Destroza, es verdad, lo ha dicho César de Destroza, que era Miki Torres, pero de alguna forma Miki Torres ha respondido, lo ha asumido como tal o no. Todavía, pero vamos a conversar con el juez. Vamos a hablar con el juez César de Destroza. Más conocido como Débora. Y se pone en miente también, o sea, sería maravilloso Jaime ayer, el miente también estaría hermoso. Mientes también. Vamos a hablar con el señor César de Destroza. Hermanito, ¿cómo te va, hermanito? ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Como día. Bueno, quiero referenciarme a la señora K, no era ninguna dama, es el señor Miki Torres. Entonces, el señor Miki Torres es... Pero se reunió con Miki Torres. Claro pues, con él me reuní. No, porque cronológicamente el señor Toñito le dijo a usted, vamos a reunirnos con la fuerza número uno. ¿Qué es la fuerza número uno? Justamente la fuerza popular. Ya. Pero... Y luego dijo, vamos, usted preguntó, ¿quién va a estar ahí? Y él dijo, la señora K. Y yo dije, ah, ya sé quién es, por eso le digo, macanudo, ¿no? Como le dían a los hermanitos, la señora K es Miki Torres. Ahí debe poner, por favor, pon risa a la hora que dice la señora K es Miki Torres. Pero, ¿por qué se acuerda recién? O sea, lo ha tenido que pensar semanas y semanas y semanas. A mí me parece que o sufre del Seymer o ha tenido que buscar irse por la tangente para poder solucionar este problema engorroso que tiene de que la señora K era Keiko. Bueno, porque justamente tantos expedientes, tantos cuadernillos, tantos casos, tantos dólares, digo, tanta vida procesal, tanta carga procesal. Por eso que recién me he acordado que la señora K es Miki Torres. Miki Torres. Y lo digo así, ¿eh? Y qué hablo entonces con Keiko es... No, 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 pero un momentito, güey, porque la pregunta se tiene que hacer directo. Al llamarle señora, la señora K, Miki Torres, está hablando, ¿es femenino o masculino? Femenino. La señora K es Miki Torres, ¿cómo es? Muy buena observación. Y permíteme hacer otra observación, míreme. Bueno. Ya hice otra observación. Fuera de esa observación tipo Chilindrina en el Chavo del Ocho, dígame, este... Entonces, Miki Torres es Gatorade, lo oficia Ben Gagell. Bueno, quiero decir... O que dice una dama. Bueno, dice Nicolás, ¿verdad? Bueno, este, hermanito, escúchame. Entonces, este, sí, sí es señora. Señora, o sea, le inauguraron al curul. Al ser una señora tiene cabello largo, zapato, tacos, nueve, pantalón jean, apretado, levanta pompis. A ver, levanta, levanta, levanta. A ver, ahí está. Entonces, es así, así se presentó la señora. ¿Cómo se presentó? Sí, señora, ¿cómo se presentó la señora K? Hola, soy Miki, la señora Torres. No, pero, descríbelo con... Ah, bueno, él fue a la reunión con una, con un jean apretado. Con jean apretado. Con jean apretado. Ya, ya, ya. Levanta pompis. Levanta pompis, que se lo compró a Paola Ruiz. Paola Ruiz, pero está vendiendo esa vaina. Sí, de marino también está vendiendo. Una chompa rayas, ¿no? Y unos zapatos, este, de taco de madera. Ay, ya, entonces sí es señora. Así es, yo soy la señora acá. Volvió y era Miki Torres. La mierda. Señora, porque así no se viste una señorita. No, pues, así no se viste una señorita. Ya, 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 ya está chuecona. Yo le dije, ¿usted es la señora acá? Sí, mi hijo, soy la señora acá, Miki Torres. Y le han sacado unos memes. Tenemos los memes de la señora acá, por favor, a ver si lo ubican. Claro, por favor. Porque hay una cantidad de memes, después que dijo que era una señora, la señora acá, hay una transformación, una transfiguración, una máquina de la transformación. Pero mientras preparan eso, ¿qué habló entonces con Miki Torres? Ya que Miki Torres es la señora acá. ¿Qué habló usted con él o ella? Ya no sé ni qué decir. Bueno, la reunión fue muy ligera, no hubo mucha carga. ¿Por qué ligera? Comeron nieve. Muy rápidamente, rápidamente. Entonces, en el coche, le venía a conversar del color del partido, del naranja. ¿Qué le parece? ¿Me parece bien? Ah, nada más, chao. Nada más. Nada más, nada más. No hablé nada más con la señora acá, que es Miki Torres, repito. Pero nadie le cree, discúlpeme. No, sí me han creído. Yo alucino a Miki Torres con su túnica de geicha. ¿Imaginas? Con sus palitos en la cabeza. No, seas malo. La verdad que me queda sorpresa. Yo no lo veo como el otro equipo, porque igual va a tener su espada esa mujer. Las cejas están depiladas de Miki Torres. Bueno, eso sí, las cejas las vemos depiladas. Depiladas, sí. ¿La nariz está perfiladita? ¿La nariz? No, no, pero no sigan. La nariz, entonces. Nicolás, yo no le creo. ¿Por qué no puede ser la señora acá? ¿Por qué no puede ser? No sigan, me emociones. ¿Por qué no puede ser la señora acá? Tengo años en esta vaina. Porque desde que dice señora, tiene que ser una mujer. Pero, ¿acaso a Namin Timóico le dicen señor cuando lo ve? ¿Le dicen señora? Claro. No, le dicen señor. ¿Señora? Señor. Pero caramba, Namin Timóico de todas maneras se ha bajado de nivel, porque antes era un embajador, tenía vara. Ahora no. Bueno, ¿entonces ya se convencieron que la señora acá es mejor? No, no, no. Yo no le creo, Nicolás. ¿Tú? Yo tampoco. ¿Cómo le va a creer? Usted le cree, vamos a abrir el teléfono. Eso, Jaime, vamos. 2, 5, 1, 9, 4, 28, 4, 6, 7, 4, 4. Usted le cree al señor juez César Tedestroza. Por favor, la pregunta está hecha para que el público nos diga. Y le van a decir en su cara pelada, porque usted está mintiendo. Me someto al voto popular, al criterio popular. Lo bueno que el señor no puede ser descarado, porque mi hombre no con esa caraza, la verdad que no puede ser descarado en la vida. Aló, te saluda el congresista Miki. Miki, vamos a hablar con Miki. Señora, ¿cómo está? Torres, ¿cómo está señora, señorita? Hola, ¿cómo está? Ay, perdón, ¿cómo quiere que te hable? ¿Como Miki o como señora? ¿Es capaz de usted de hacer de Gator el compadre inmolarse por Keiko, su maestra guía? Bueno, yo siempre creo que nosotros seguimos defendiendo las convicciones y la lucha constante de nuestra lideresa, Keiko Fujimori. Caramba, pero qué más. ¿Quiere hablar con Miki o con la señora Cal? La verdad que no me interesa. A mí yo quisiera hablar con la señora Cal, a ver qué responde, qué dice. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Es Miki, Miki. Soy el mismo, pero soy el señora. Caramba, me parece... Miki Maus. Miki Maus. ¿Y cómo le quedan las pandas? Me encanta, me quedan lindas, soy feliz así. Siempre quise ser esto, era mi jean, el lado jean. Estoy acá, cualquier cosita, eres Miki Torres, yo soy Miki Maus. Una rata. Claro, porque ya Miki Maus, Miki Maus con, obviamente con el Ministerio Público y Miki Maus con la Fiscalía porque va a ir preso. Yo le digo a usted, ¿cómo sustento yo, cómo sustento mi argumento? Es que, por ejemplo, a Oblitas, ¿cómo le dicen? Oblitas. Ciego. La tía. La tía. Bueno, la tía, sí, la tía, la tía. Si hay tío Oblitas, ¿por qué no puede haber señora Torres? Bueno, Milagro Salazar, la congresista de Fuerza Popular, dice, si Miguel Torres está implicado, a él le corresponde dar la cara. Y Miki ha dicho, pero déjenme maquillarme por lo menos para dar la cara. Claro, perfecto. La verdad que, a mí me parece bastante... ¿Qué viva Keiko? ¿Qué viva Keiko? Bueno, la verdad que es complicado creer esa versión, ¿no? Y en política es más difícil aún, ¿no? Sí, es posible. Siempre buscan la tangente y dicen por las ramas como Tarzanga. Ahora, Keiko ha dicho... Keiko ha dicho... No, no. Keiko ha dicho que sí ha habido reunión, pero no a solas. Para hacer un caballo. Claro. Keiko ha dicho que sí ha habido reunión, pero no a solas con César Inostrosa. Claro, pero no a solas. Sí ha habido reunión. Pero recién lo dice, porque antes lo había negado. Antes Keiko dijo que nunca había habido una reunión con César Inostrosa, pero ahora sí ya lo admitió. Sí hubo. Pero no a solas. Total, o sea, no se puede desmentir. Keiko Fujimori admitió conocer al detenido Tamayo. O sea, de alguna forma está siguiendo bajando las encuestas porque está mintiendo. No, pero aquí están mintiendo todos. Todo. Inclusive el presidente de la República también. Soy el juez. Él dice que cometió un error y ahora... Me permite, periodista, Keiko. No, ya no nos interesa. Quiero mandar un saludo a mi sobrina. Me llegas. A mi sobrina... Me llegas. A mi sobrina, mi hermanito. Quiero mandar un saludo a mi sobrina en los olivos, Dante. ¿Qué, Nicolás? No podemos... Mi sobrina, Dante. Dante. Es una sobrina que tengo, Dante. Dante. ¿Por qué Dante? Dante Augusto. Porque así le llamo... A mi sobrina se llama Dante Augusto. Y mi sobrino se llama Lisette. A este le para caminar el artículo femenino y masculino. Yo, ¿cómo me llamo? Usted se llama la señora Lucar. Y... O sea, usted es la Nicola, Nicola. Así como Nicola Porchela, usted es Nicola, no Nicolás. Yo, Guido. La señorita Lombardi. La señorita Lom... Y el camarógrafo... No, yo soy Lomborda, porque yo bordo. Lomborda. Señora Jesús. El camarógrafo... La camarógrafo. No, él es Moñoz, sino Moñoz de Moño. Y el productor... La Jaime. Ah, pero eso ya se sabe. La Jaime. Lo que pasa es que él se voltea y ahí hierve. Claro, pero... Para que veas. Para que veas. Bueno, no tenemos los memes, ¿no? Y ustedes son las exit... Y ustedes, hermanitos, son las exitosos. Las exitosos. Las exitosos. Le digo, papi, pero ya estamos colindando con la ideología de género, que el hombre es mujer y la mujer es hombre, y tú decides y toda esa vaina. La verdad que el hombre es hombre y el mujer es mujer, punto. Esto que es la casa de las flores. Miren los memes que han salido, los que están viendo en Canal 11. En... Ahí está. En Movistar, Canal 11. Miren. Somos las exitosas. Gatúvela, mira. Miquita Torres. Mira. La Miqui, la Miqui. Él es capaz de cambiar de sexo con tal de inmolarse por Keiko y ganar su sueldo. Coño, Miqui, que tú lees la señora K. Ah. Ahí está. Mentiras en su... Lo que... Ay, caray. César, nosotros Miqui y Torres, mira la señora K. Estamos locos, Nicolás. Es increíble. No podemos permitir esto. Miren, hasta Baman. Escándalo. Esto es un escándalo. Le han puesto la K por donde sea. La política es un mes. Gente que ha escrito en Twitter. Hay muchas otras. Hay muchas. Hay varias. Muchísimas. El Perón es muy hábil para la gente. Muy hábil. Muy hábil. ¿Qué opina, Caldo? La gente no cree en nada. Y ya la vi. El Keiji que para, dice, en mimos con el perro puñete. Y no puede ser la señora K también porque él es Keiji con K. Claro, por supuesto. Y Keiji con K, pues. Claro. Claro, pi. Puede ser, ¿no? Comercemos en este minuto con la señora Keiko. ¿Qué opina de esto? ¿Qué es la lideresa y a la cual hacen alusión? ¿Usted, señora Keiko, es la señora K? No es la señora K. Yo no soy la señora K porque yo soy Keiko con Q porque caigo cuáquer a la gente. Porque tengo 89% de desaprobación. De esa. De esa. Porque Mickey Torres sí es la señora K porque él es Gatorade. Definitivamente. Él, cuando nació, se sentó en el chupón. Pero usted, ¿se ha reunido o no se ha reunido con usted? Sí, me he reunido. Díganos. Yo le voy, yo sé por dónde cae usted. ¿Qué buffet hubo en esa reunión? Bueno, el buffet bien rico, la verdad. Ahí sí estuvo. No de abogados, precisamente, sino el buffet bien rico porque a mí me gusta mucho el bingpau. Me gusta mucho el zumay. Me gusta el jaukai. Me gusta el tipakai. Tipakai. Me gusta el arochufa. ¿Por qué no te vas por ahí? Tarín, Paí, Caín Emproso. Paí, va a mesa dos. Por eso estoy gordita y por eso soy, no en la primera dama, sino en la primera dama, Juana. Bueno, usted está en serio problema. Todavía sigue en serio problema. Tiene que buscar otra estrategia porque sigue bajando las encuestas ahora. Pero yo creo que es un mensaje populista el que ha hecho el señor Vizcacha porque eso del referéndum deberían dejarlo por otro lado. Hay cosas más importantes de la renovación del Poder Judicial, de la no reelección de los congresistas. Definitivamente yo creo que hay problemas con el friaje. No le creo nada, no le creo nada. Vamos a la pausa. Mi país con Germán Lejía ya. Vamos a la pausa. Quiere decirle a todos ustedes que yo conozco a Germán Lejía porque es mi pata realmente. Y son las seis de la tarde, 7.28 minutos. Y yo creo que de todas maneras va a ser la tercera oportunidad. Gracias, Keika. La tercera de la república porque al tercera definitiva. Keika, qué camión que soy. Qué camión que soy porque estoy muy gorda. Qué camión que soy, de verdad. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias, carame aquí mi amiga. Y bueno, saludos a todos ustedes. Y damos el exceso del amor muy honrado de estar acá. Y saludos para Yola Polante que estoy orando siempre para que le haga superación de la honorima. Y ojalá que se recupere. Y eso lo vamos a desenvolver definitivamente en Pato Datos. Ya regresamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. El WhatsApp de la Capuñay. Que Dios te bendiga. Creo que en estos tiempos necesitamos que la mujer también sea empoderada y hable con la verdad. Y no nos defraude a tantas personas que queremos que Lima avance. Muchísimas gracias por tus lindas palabras. Ten la seguridad que mi compromiso es con ustedes, las mujeres de Lima. Mujeres que vamos a demostrar que tenemos la capacidad, pero sobre todo la vocación, de trabajar por nuestros vecinos de Lima. La Capuñay, alcaldesa de Lima. Marca la B de Unión por el Perú. Hoy que me encuentro lejos, quiero dedicarte esta canción con todo mi amor. En la gran cordillera de los Andes, sobresale una pujante ciudad, Cerro de Pasco. Considerada la capital minera del Perú. Atesora en sus entrañas, ricos yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. Chaupimarca, llanacancha y Simón Bolívar conforman esta altiplánica ciudad real. Cerro de Pasco, exitosa por su gente. Cerro de Pasco, exitosa. Te informa con la verdad. Comunícate con nosotros en WhatsApp, 977-307629. Llega para superarlo todo. Para hacer una revolución en la cumbia. Agua Azul. Sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical. Agua Azul. Y su gran delantera, liderados por Lucho Paz. Hacen de tus eventos los más espectaculares. Agua Azul. Contáctanos. Porque los políticos a los que elegimos, no solo eran ladrones, sino eran ineficientes. Más del 50% de los presos peruanos están bajo prisión preventiva, pero ellos no son ni millonarios ni políticos. Eso es lo que debieron resolver. Y en vez de hacer eso, se tiraron la plata. Hasta nuestros sistemas de control estaban diseñados para que la corrupción florezca. De lunes a viernes, de 10 a 12, y ahora también los sábados, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, nos encontramos aquí, en Exitosa, la radio del Perú. No se lo pierda. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa noticias. Continuamos con... ¡Los exitosos del humor! Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Me he mordido la lengua el día domingo y estoy un poco así que no puedo ni pronunciar a palabras. ¿No te has mordido la lengua alguna vez comiendo? Yo mil veces le hablo a la tuerta de caladeño. Yo me he mordido la lengua muchas veces y me ha salido escorbuto también. Me he mordido la lengua en la parte. Apareció el canario. Es horrible. No, y no puedes pronunciar, masticar las palabras. Tienes que echarte esta vaina, no te siento propaganda en una farmacia, pero Viral Vez. Viral Vez buenísimo, sí. O si no, Violeta Genciana. O si no, no. O si no, Limón, pues tanta vaina con sal. Un poco de tíner. Tíner, así un verá. Bueno, César Acuña afirmó que de todas maneras será presidente. Así es. Él afirma, pero ¿qué dice el pueblo peruano? Porque no es que yo también quiero ser presidente el día, pero el pueblo peruano es el que elige. Eso yo me puse un poco de dato de soberba, o sea, tiene un plato como cancha, César de Acuña. Ah, qué rico cuando dicen Acuña. Porque cuando quieren ser presidente, son lindos. El primer, salen a la calle, ¿quién soy? Este, tú, soy, ¿quién soy? Dice el candidato. Papá, dicen, ¿no? Pero, pero... ¿Qué quieren? Dinero, dinero. Y le envía dinero, ¿no? Pero ¿no te parece, Nicolás, que esta palabra de César de Acuña, que se afirma de que de todas maneras será presidente? Significa de que, ¿sabes qué? Yo tengo plata, me compro lavanda, me compro palacio, los usos de Junín, los leones. O sea, me compro todo y soy presidente. O sea, tampoco es así, ¿no? El pueblo es el que elige, ¿no? El pueblo, la voz de Dios es el pueblo. Pero así como va la política, pero... Pero así como va la política, Acuña ahorita gana. O sea... Pero ¿por qué tiene que ganar a Acuña? ¿Qué mérito tiene? Porque este país tiene los políticos que merecen. Bueno, es verdad, cada pueblo tiene gobernante que merece. Este va de todas maneras, de todas maneras, pero... Vemos, por ejemplo, está segundo... Está segundo, está tirando para tercero. Y Rayardo, ¿por qué no está puntiando con 17 puntos cuando sabemos que tiene su programa de... De alto al crimen? ¿Por qué es el exalto y su plan de gobierno es un crimen? Ya lo he dicho mil veces. Yo digo... ¿Por qué está primero? ¿Por qué está primero? No entiendo. No te entiendo nada, Mávila, no te entiendo nada. No, estoy repitiendo. A Rayardo... A ver, no hay idea, no me... El exalto y su plan de gobierno es un crimen. Entonces, ¿por qué está primero? Tenemos un video de lo... Esther va, Esther va, Esther va. Tenemos video, ¿no, señor productor, de Acuña? Claro. ¿De qué habla? Acá dice, acá... No, 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 no. Video hay en la... Pero acá no hay video. Bueno, entonces, al ser consultado sobre su trabajo político con las elecciones presidenciales en el año 2021, César Teacuña, qué rico cuando digo Teacuña, prefirió primero abocarse a los comicios electorales que se avecinan, primero afirmando, punto, que de todas maneras ocupará el sillón presidencial en el Perú. Bueno, vamos a conversar con César Teacuña, a ver si ayuda a subir este... Ayúdenlo a subir a la silla, por favor, un ratito, señora Cuña. Acomodelo, acomodelo. Es el Pablo Marro, el de Barro. Amigos y amigas. Pati Teacuña. Amiga exitosa. Soy César Teacuña. Un ratito, esta declaración de Teacuña va a salir con subtítulos que están viendo en televisión porque no lo entendemos muy bien. Estoy contento de estar... Chino, mandarín, mandarín. Bueno, soy el candidato que cambiará el pueblo peruano porque lo que dice el pueblo es educación. Y yo soy especialista en educación. Soy. Con las fuerzas de tu voto y de mi plata. Ahí nomás. Sí, pero la verdad es que usted de educación no sabe absolutamente nada. Usted dice, empresario, qué distinto. Y eso sí lo reconocemos porque ha llegado a tener pareja universidad, es decir, pellejo. Pero de educación, o sea, absolutamente no sabe nada. Usted le digo dos por uno, dice oferta, dos y dos, empate. O sea, no me parece, ¿no? No me parece. ¿Qué opina, Nicolás? Bueno, no, yo opino de que este señor tiene todo el derecho de candidatear, pero ya ha tenido una experiencia y es tener caradura, ser... Pero eso es lo que ganan, Nicolás. Pero ¿sabe qué? Yo, porque me va a dar el premio honoris causa y las palmas magisteriales me parece muy bien. El premio honoris causa en la universidad. Te está regalando, Nicolás, te está regalando. Tengo tiza, tengo carpeta, tengo pizarra, tengo universidad, todo eso con cinco pesos. ¿Cuál es su plan de...? No digo su plan nomás, porque yo sé que Cachola, que se levante todos los fines de semana, pero bueno... Si luego todo su plan, se levanta Cachola. Pero, este, ¿qué plan de gobierno tiene que ver? Que yo que más plan de gobierno tengo un plan de infierno realmente, porque... Bueno, buena pregunta. En cuatro años seré presidente, o sea, en el dos mil dieciocho, cuatro, diecinueve, veinte... Dos mil treinta. Dos mil treinta, seré presidente. Dos mil veintidós. Dos mil veintidós. ¿Me pasé? Sí, pasó. Dos mil ocho, diecinueve, veinte, veinte, veinte y uno. Dos mil veintidós. En el dos mil veintidós seré presidente. Y seré presidente porque el pueblo, perdón, me lo ha pedido. Ha pedido. ¿Perdón? ¿Pero qué, qué, qué referéndum ha hecho usted? ¿Qué plebiscito ha hecho usted para que ha recolectado firmas? ¿En qué momento el pueblo le pide a usted que se las... He hecho un referéndum en el patio de la universidad. Los alumnos me lo piden. Bueno, han dicho que sean presidentes, no sé, de la universidad, de las... Tengo beca para ti, Luca, beca para ti. Yo quiero una vaca, me muero, déjame, no te estoy flaca, huesuda, yo quiero una vaca. Tengo beca del nuevo curso Gastronomía Veterinaria en la universidad. Gastronomía Veterinaria. ¿Qué cursos hay en esa universidad? Gastronomía Veterinaria para hacer galletita animalito. Tengo también robótica, robótica científica. Tengo también ingeniería y peluquería. ¿Ingeniería y peluquería? Tengo repostería electrónica en la OCB. ¿Qué más? Tengo también ciencias sociales con fútbol. ¿Derecho? Derecho izquierdo. ¿Y qué? ¿Qué dicho? ¡Poncabicero! Tengo el nuevo curso que va a cautivar jóvenes. ¿Cuál es, cuál es? Hechicería digital. A mí me gustaría que mi hijo estudie hechicería digital. Hechicería digital porque yo, a mí me encantaría que a mi marido le lea la bola. Tengo periodismo cibernético. ¿Pero eso sí hay? ¿Así hay? Sí, claro. Entonces tengo... Llegaste tarde ya, ese es plagio, ese es plagio. Tengo también la carrera... La cuarta, de cuádruple. Gastronomía nuclear. Gastronomía nuclear. O sea, el hombre nuclear cocinando. Gastronomía nuclear. Tengo la carrera... Algo de medicina. Medicina, medicina. Fútbol espacial. Fútbol espacial. Formaremos entrenadores para que vayan a entrenar a Marte. O sea, son jugadores de otro mundo, pues, no es fútbol especial. O sea, espacial, o sea, Cristiano Ronaldo, Messi, son de otro mundo. Tengo también la carrera. Tengo la carrera de la OCB. Porque no se trata de mí, se trata de hoste. Tengo la carrera... Tiene... Técnicas para seducir. Con el profesor Lalo Capuñay. ¡Ah! ¿Eso es este... Vacantes limitados o...? No, vacantes limitados. Vacantes limitados. ¿Cuándo es los exámenes para esa carrera o para toda la...? Para toda esa... Tengo también la carrera topografía... Fotografía... Fotografía acuática. Fotografía acuática. Para que tome fotos de la tortuga. Pero si se trata de las caribeñitas, ya no es fotografía, sino fotografía. Sí existe eso. Fotografía. Fotografía, porque el fotógrafo de la caribeña es fotógrafo. Porque todo es puro foto. Claro, pero ahí es puro foto. Puro foto, foto, foto. Tengo la carrera... La carrera... Uy, la pantera rosa. Tengo barbería y crianza de cuyes. ¡Ah! ¡No! ¿Junto barbería y crianza de cuyes? No, lo que pasa es que... ¿O sea que se van a montar encima del cuy para cortarle el cuy? No, lo que pasa es que le hacen barbie shop a los cuyes. ¿No? Tengo la carrera... Abogacía canera. Abogacía... Ah, bueno, eso es una carrera interesante, ¿ah? Para los propios jueces, maestra. Y de verdad que eso es algo natural, ya. Tengo también la carrera narcotráfico, corto y confección. Eso me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene... Tres meses. Tres meses. Lo que pasa es que el narco con la merca te la peina. Entonces corto y confección, que la peina la merca. Tengo también la carrera ingeniería veneca. Ingeniería veneca, tal vez. Ingeniería veneca. Está bien. Y algo más así de... Vamos para allá, para cerrar, ya para cerrar. Tengo la carrera... Tengo la carrera de caballos en el yoke. En la carrera. En el yoke, en el yoke. Así es que quiere ser presidente de la república. Eso es... Tengo la carrera... ¡Qué bruto, poca licero! Camarógrafo. Camarógrafo, locutor. Camarógrafo, locutor. Ya tengo un inscrito. Además, locutor es... Tiene la carrera de animador de orquesta de cumbias. También. También. Tengo animador... Animador... De cine por radio. Ah, esa es buena. Animador, cine por radio. Esa es solamente... Esa es de película. De película. Y aparte que anima, te saca en cinta. Porque es película. Con la ecología, con la ecología. Con la ecología. Tengo la nueva carrera. Sicariato en tres meses. O sea, es una carrera embalada, embalada. Tengo la nueva carrera de medicina. Vene, vene, cólogo. Vene, cólogo. Vene, cólogo. Sí, para taxistas. Porque eso es lo que más carreras hacen para taxistas. A mí tengo ingeniería de cogoteo. ¿Y no tiene esa carrera que le cae muy bien a usted ser estúpido en una semana? También crianza de culebras. ¿Crianza? Para las suegras. De víboras. ¿Y tiene la carrera de San Borja a los olivos? También, quince soles. ¡Con tarifas! Yo tengo carrera más, más. Tengo la nueva carrera. Manda, dale con las carreras. Porque, ¿por qué eres así tan intenso? Miras a todos lados, pateas la mesa. O sea, no entiendo. Se está imitando, pateando la mesa. Mira para el otro lado. Ay, para el loco. Hay que ser loco, hay que ser loco. Vene, vene. Tengo la nueva carrera para ser alcalde. ¿Pero de qué? Una alcaldía, pero de una forma así. Sin que te descubran. Con pasamontañas. ¿Cuánto tiempo se hace esa carrera? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cinco años? ¿Son cinco años o cuatro años? Tengo la nueva carrera para sonistas. Defectos y sonidos. ¿Defectos? Defectos sonidos. Defectos espaciales. Defectos espaciales. Muy bien, muchísimas gracias, señor. Tengo traumatología, traumatología equina. ¿Qué le parece la...? Traumatología equina, cuatro meses. Traumatología... Para que arregle las patas de los caballos. Ay, ya, ya. Equina, traumatología equina. ¿Qué le parece el gobierno de Martín Vizcarra? Reflexología también, demás. Háganos una evaluación. ¿Qué nos parece el gobierno del presidente Vizcarra? ¿Qué opinas ahora? Regular. Regular para abajo. Regular para abajo. ¿Usted qué haría...? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Usted qué haría si fuera presidente? Le falta inteligencia. Le falta ser... Llegar al pueblo. Regalar dinero. Tipo Ferrando. Regalar colchones. Hágame pregunta, pregúntame, pregúntame. Dígame, dígame... Ahí está, otra veneca. Hábleme algo de Miguel Grau. ¿De Miguel Grau? Miguel Grau es el estado donde hizo el evento Lalo Capuñá y del Callao. La mierda, la mierda. Y Alfonso Ugarte... Es una avenida con tráfico. Boloñez, Bolo... ¿Qué opina de...? Boloñez, sí, Boloñez. Boloñez, está en la segunda etanga. La mierda, bueno. Muchísimas gracias, don Acuña. Don Acuña. Tengo la nueva carrera otorrino... Laringólogo. No, otorrino veterinario. Sí, otorrino veterinario. Ahí las orejas a los elefantes. Ya, perfecto, bien, bien, bien. A su madre. Ingeniería de las puncianas. Carrera que vamos a ver en la escuela de Chiclán. Ya estás hablando rojo. Gracias. El presidente de la república llegó a... Gracias, don Acuña. Llegó a Bolivia. Hoy día le dieron el cóndor, ¿no? ¿Cómo? ¿Ese habrá sido su fotochic? No sé. ¿Le han dado el...? Así es. Tengo entrada para el cueste viernes. No, para las cookies, para las cookies. Este, bueno, Martín, este, Vizcacha llegó a Bolivia y se reunió con su homólogo, o sea, su símil, su par, Huevo Morales. Señora, señores, Mote Morales, el presidente Maquí Vizcacha llegó a la ciudad de Cobija y lo cobijaron bien y no lo pusieron en Bolivia para participar del encuentro Presit. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con el tío. Banda. No hay banda. No hay banda, no hay... No hay que pasar la flaca y ya se olviden de todo. Bueno. Está así. Vamos a hablar con el presidente. El Cacho es bravo. El Cacho es bravo. Levanta tú el forzú, le dicen. Oh, sí, levanta tú. Bueno, vamos a hablar con el presidente. Está acá con nosotros Martín Vizcarra, Vizcacha. Ese, el forzú, levanta tú. Me he hecho... Presidente. Me he hecho reír. La chamba de Cacho le dice que el forzú, levanta tú. Ya había oído una hora de griego. Ya llegó el señor, este... Es mi amigo. Llega, pues... Hable, golpecín. Te invitaban a cerrar tú. Es que me ha hecho reír ahora. Vamos a hablar con Martín Vizcarra, Vizcacha en estos momentos. ¿Cómo le va, señor? Respetando a su investidora, disculpe la broma, el paréntesis. ¿Cómo le va, señor? Está en el país del altiplano, porque hay muchas bolivianas que son altas y planas. Altiplano, ¿qué opina? Muy buenas tardes a todos mis compatriotas. Estoy muy contento de estar aquí en este hermoso país que me cobija, justo en la ciudad de Cobija. Estoy en Bolivia y me han recibido como si fuera un boliviano más. ¿Tú sabes cómo me han besado las bolivianas? Perdón, perdón. Señor presidente, ¿qué está hablando? Ah, las mujeres. Ah, las mujeres. Le hago un ósculo en la mejilla. Me han besado las bolivianas. Estaba pensando mal, disculpe mi maledicencia. No, no, no soy forzudo. No, verdad. Bueno, hemos venido para hablar de la integración entre Perú y Bolivia. Bueno, la primera integración que tiene que haber es el Ejecutivo con el Legislativo. Y el que está distanciado. Y el que está conmigo. Claro. También, eso se llama integración de Perú y Bolivia. Que nos va a permitir el desarrollo de los pueblos, además de manejar los cuatro ejes. Yo sigo como yo, yo sigo conductor de cuatro ejes. De camión, de tráiler. Señor Vizcacha, una preguntita, disculpe antes que siga. Dígame que es verdad, usted que está cerca de Mote Morales, ¿es verdad que los bolivianos son insensibles porque no tienen derecho a mar? Sí, no tienen derecho a mar. Yo le dije, ¿para qué tienen el Ministerio de Marina si no tienen mar? Le dije a Evo, y Evo me dijo, ¿y ustedes para qué tienen el Ministro de Justicia? Me fregó. Bueno, estamos justamente en Bolivia, acompañándome de mi Ministro de Estado, y me voy a reunir con el presidente, el cholo este. Pero, ¿cómo el cholo este? Refiérese bien al presidente, ¿cómo le va a decir cholo? Y lo seco. Todos somos cholos. Pero todos somos cholos, señor. Ahí está, ahí está. Usted es moquehuano. Yo soy... De la aceituna, de la recapalta, que hace lo lleve dos. Comehuano. En el... No, pues. En el cuarto gabinete binacional, a celebrarse aquí, en Covija, donde todo el pueblo boliviano me comió. Me reemplace a Kerli. Ya. Y nuestro propósito es concretar acuerdos, ojalá que me acuerde de esos acuerdos, que beneficien a nuestras poblaciones. Pero hablando de acuerdos, ¿usted te acuerda o no? Yo me acuerdo, justamente. Especialmente en la zona de frontera, donde están yendo mucho boliviano y boliviana, que tenemos que darle... Perdón, venezolano y venezolana, que tenemos que darle justamente cobijo en Covija. Pero, ¿se usted ha reunido en La Paz o se ha reunido en Santa Cruz, donde la verdad que... No, en Covija, en Covija. Covija. Sí, en Covija. Ni en La Paz ni en Santa Cruz. Pues Santa Cruz, a lo mejor es... La Santa Cruz, por supuesto. Pero no hemos venido en el plan de Furorú Farará, hemos venido en el plan de... Bueno, presidente, yo le quiero preguntar por el tema del referéndum. ¿Es viable el referéndum? Porque se está hablando que el referéndum solamente es una cortina de humo, la gente tiene que estar contenta, que hay desierto en el tema del referéndum. ¿Va el referéndum sí o no? Usted está queriendo recolectar firmas, señor Martín. Efectivamente. Firmín. Y le agradezco la pregunta, señor periodista, porque nosotros no nos van a doblegar. Vamos a trabajar constantemente para que el país encuentre las salidas. Y no solamente las salidas, sino también la forma democrática. Y Miguel Moreno está buscando no las salidas, sino las entradas para el correcto barrio. Este viernes otra vez en palco. Este viernes los esperamos. Ya desesperado. Cosa que a mí no me interesa, porque a mí me interesa lo que el pueblo peruano quiere, ¿no? Que son las reformas. El anticomercimiento. Porque Fernando ya tiene años. Claro, déjame, tengo que pagar mi camioneta. Pero el hombre quiere buscar salidas, no entradas. Ya, pero ese es un tema... Perdón, perdón, disculpen. Acá el tema es del pueblo peruano, no es una sola familia, es mucha familia. Yo sé, como cacho, lo desvíe. Ya. Bueno, la consulta popular entonces va o no? Se va a hacer. Y probablemente este referéndum se haga en el mes de diciembre. En el mes de diciembre. Sí, en el mes de diciembre. En vez de gratificación, vamos ustedes a pensar, pensar, le voy a decir, pensá, pensá. ¿Vas a votar por el sí o por el no? Y qué opina de la oposición de fuerza papapiar, que está contra todo esto, obviamente, que dice que no, mejor, dice, otros temas son más importantes que el referéndum, que la reestructuración del poder judicial y que la no reelección de los congresistas. Están empañando, encubriendo, obviamente, a toda su mafia. Claro, ¿cómo es la vaina? Así es, frente a la yuglara. Hay muchos intereses creados y yo sabía que me iba a chocar con gente poderosa que trata de impedir que esta reforma se haga. Pero no me van a doblegar, pero no me van a doblegar. No, 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 no me van a doblegar. Usted ha hecho claramente que la señora Keiko le dijo de reunirse en secreto y usted respetó eso. No me lo haga recordar porque nunca más vuelvo a confiar en otra mujer que no sea mi esposa. Me parece muy bien, me parece. Usted también ha pensado en la recolección de firmas para la consulta popular, porque el referéndum depende mucho del Congreso. Entonces, ¿por qué no recolectar firmas para poder saber la voluntad del pueblo, no? Lo vuelvo a repetir, esta consulta se hace siempre y cuando el Congreso no acepte las reformas que se... Pero usted recolecte la firma, salga con su padrón. Se tiene que recolectar el 10% del electorado. Si el electorado son 5 millones de personas, el 10% son 500 mil. Con 500 mil firmas se hace el referéndum. Con medio palo. Con medio palo. Yo tengo uno, ¿cómo hago? Se lo corta. Bueno, pero la consulta popular implica una reforma constitucional y la reforma es parte del Congreso. O sea, el Congreso es obstrucionista, no va a permitir. Yo creo que no, yo creo que el Congreso tiene que saber entender de que ellos tenían una baja aprobación. No tienen ni un 50%. No los quiere ni su madre. La tuya. No quiere nadie. Pero ¿por qué se enquistan en el poder cuando saben que están rechazados por el pueblo y la voz del pueblo y la voz de Dios? Y solamente pedir al pueblo peruano si está de acuerdo o no con la reelección. Y sobre ese tema, ¿usted prefiere la caja china o el chancho al palo? Yo prefiero la caja china. La caja china. Claro, es más la galletita. Más sabor, ¿no? La galletita. Procante. Procante. Bueno, el chancho al palo es peligroso, pobre chancho. ¿Cómo va el proyecto de reforma constitucional? Es uno de los proyectos que nosotros nos empeñamos. Ah, Rubén. Cuando digo nos empeñamos es porque entregamos todo y damos todo de nuestra voluntad para hacer los cambios que el país requiere, que el país necesita. Y nosotros no vamos a obligarnos. El que está haciendo cambios, el que está haciendo cambios es Garica. Garica está haciendo cambios. Ah, lo ha metido a Sandoval, lo ha metido, o sea, sigue metiendo gente. Va a jugar Johan, Johan Madrid. Ya, el 6 jueves está jugando con Holanda, ya. Y justamente el día jueves, yo a partir de la 1 de la tarde voy a estar escuchando exitosa, porque sé que también van a transmitir. Eso del fútbol un poco que distrae, apaciva las cosas de la política. Pero que no nos desvíe de la atención de las necesidades del pueblo peor. Usted está con mano dura, como... ¿No? Por supuesto, como... Lo que no pueda ser Galarreta. No, 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 yo estoy con mano dura y firme para acabar y luchar contra la corrupción enquistada en los diversos poderes del Estado. Y eso no lo voy a permitir. O sea, usted piensa desinflar a Keiko. ¿Y eso sí lo permite o no? Claro, usted piensa de todas maneras desinflar a Keiko. Yo no quiero desinflar a los personajes que son democráticos. Es un clubuera estático. ¡Bientito! No, aquí lo que se quiere es transparencia, honestidad. Honradez, tecnología y trabajo. ¡Qué obvio! Y si Lima es del 90. No, no, disculpe, se me fue. Se me fue. Es un clubuera. Y muchos dicen que voy a sacar al premier César Villanueva de la presidencia de la Constitución. Bueno, lo que quieren sacarlo más bien es la fuerza para pelear, es lo que quieren sacarlo para desestabilizar y decir que usted es un... ¿Cómo se llama? Un gobierno endeble. Pero la verdad que... ¿Usted opina lo mismo? No. Yo... Yo te he dicho que no. Aquí el que manda es el presidente de la República. Y con respecto al señor García. ¿Usted es el presidente de la República? El señor García. No. Que ha dicho que soy un presidente. Un presidente, un presidente advenedizo, un presidente que no tiene... De transición. Es lo que dijo el presidente, Alan García. Ha dicho, yo le vuelvo a repetir, que democráticamente y constitucionalmente, por sucesión, me tocaba a mí la presidencia. Así que, fríjate. Me quieren votar de San Luis César Villavieja. No te preocupes. Nadie te va a votar. El que te vota soy yo. Realmente yo quiero decirles de que vamos a hacer muchas reformas. Yo apoyo realmente el referéndum, la destructuración del poder judicial, porque están jodiendo todo el país. Ni el martillo le funciona. Y el cambio de la no reelección de los congresistas. Yo apoyo a mi presidente y a su investigadora. No siente usted que está desplazado, porque el presidente ha salido a hablar con la vocera que es Mercedes Sarao. Y hoy día, Mercedes Sarao es presidente de la República, porque el presidente Giviscarra está en Bolivia. Así es. Ahorita Meche, Meche es la presidencia. Ahorita Meche es la poderosa. Por eso, rechazo la ideología de género, porque cómo va a ser que el presidente de la República, que es el máximo autoridad del Perú, sea gay, o sea, está en Bolivia. Está en Bolivia, y prácticamente contigo no quisiéramos hablar, pero ya que te has metido. Se ha metido, nadie lo ha llamado. Nadie me invita, nadie me llama, y hasta me quieren sacar, pero me quieren sacar la oposición. A mí el presidente de la República, Vizcacha, me respalda, me respalda. Yo voy a seguir como premier, y eso que yo no fumo, pero soy premier igual. Bueno, no sé, ¿usted qué opina, premier, de que Miki Torres es la señora acá? Bueno, bueno, la verdad que es un absurdo, la verdad que nosotros tenemos más experiencia en política, no nos vamos a creer ese cuento. Definitivamente no nos vamos a creer ese cuento que el señor Miki Torres, o sea, se ha vuelto gay solamente por defender a Keiko a su sueldo y a los 32 mil soles que cobran de gratificación. Eso es una mafia que está enquistada, que de todas maneras nosotros la vamos a disolver. ¡Disolver! ¡Disolver! De todas maneras, como dijera Jokimori, le estoy, ¿cómo se llama?, devolviendo la moneda a la señora Keija. Bueno, una última pregunta. No sé de qué hablamos. Sí, sí, hablamos con el señor premier César Villanueva. ¿Cómo que no sigue qué hablamos? De hecho que no tenga preguntas tuyas por acá, hay preguntas. Ya, ya, ya. ¿Qué opinan usted que Ronaldo todavía no hace goles en la Juventus? Son preguntas absurdas que nos vienen. Ronaldo no hace goles en la Juventus. Es que en Italia, obviamente, es muy difícil meter goles porque la fuerza zurra es una liga. Premier, usted, ¿qué pasaría si es que el presidente de la República le dice que dé un paso al costado? ¿Usted da dos? Sí. No, no voy a dar un paso al costado. Yo creo que estoy haciendo bien las cosas y en política... Pero si al presidente le dice retírese, usted tiene que retirarse porque el presidente tiene todas las facultades. Discúlpeme, pero yo soy hombre. No puedo terminar siendo un retirado. Yo soy hombre. No sé, yo creo que es hora de hablar con Germán Leguía, ¿no? ¿Qué tiene que ver Germán Leguía acá? Yo no entiendo. Yo lo soy. Y no me compadezcas. Soy César Villavieja. Por eso yo le digo a todos ustedes de que, como, Premier, voy a quedarme de todas maneras del brazo y colgado de la banda del señor Vizcancha porque de aquí nadie me saca porque me tengo que trabajar vendiendo arepas. No te pases. Se da la plata. No estoy siendo peyorativo, pero... Podría ser un Thalía Challenge, a ver, un Thalía Challenge Premier. Hola, ¿están ahí? ¿Me oyes? Alberto, ¿me escuchas? Tiquiti, tiquiti. Tiquiti, 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 tiquiti. Yo lo soy. Y no me compadezcas. Esas son monedas. Ok, muchas gracias, Premier. Muchas gracias. César Villavieja les hablo. Vamos a ver si se entiende el fukimorismo y el Ejecutivo porque si no, no van a proceder los cambios, la reforma que está planteando el presidente. El Ejecutivo también está en contra de mí. Que se entiendan, que vengan a Navidad ya porque se den, o que vayan a, no sé, que se den el abrazo, el apretón de mano para poder proceder. Hablando de Navidad, estoy viendo un panetón. Vamos, hombre. Muchísimas gracias, César Villavieja. Vamos a una pausa y volvemos aquí en los exitosos del humor para hablar de deporte. Parándole. Y el jueves juega la selección peruana plan de uno y media. Qué bien, ¿ah? Porque jugaban las seis y no ahí venía. Ya regresamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. El WhatsApp de la Capuñay. Que Dios te bendiga. Creo que en estos tiempos necesitamos que la mujer también sea empoderada y hable con la verdad y no nos defraude a tantas personas que queremos que Lima avance. Muchísimas gracias por tus lindas palabras. Ten la seguridad que mi compromiso es con ustedes, las mujeres de Lima. Mujeres que vamos a demostrar que tenemos la capacidad, pero sobre todo la vocación, de trabajar por nuestros vecinos de Lima. La Capuñay, alcaldesa de Lima, marca la B de Unión por el Perú. ¿Sabías que el lado derecho del corazón transporta sangre a los pulmones y el izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo? Colecciona con tu diario caribeña, el Atlas Visual y el porqué del cuerpo humano. Una ayuda única para los chicos que están en el colegio, para que puedan comprender la anatomía y funciones de nuestro cuerpo de una manera muy divertida. Con gráficos, preguntas y respuestas muy bien explicadas. No te quedes, todos los días sale una lámina. Atlas Visual y el porqué del cuerpo humano. Reclámalo gratis con tu diario caribeña. La verdad que es vergonzoso, vergonzoso. Aprendamos la lección. La democracia no tiene por qué ser boda y menos la justicia peruana. Vendrá que responderle a la justicia. Él y sus hijos. Y los funcionarios que permitieron que esto se haga. Que tampoco se me vengan a hacer los mosquitas muertas. Pero como yo no tengo ningún interés, yo lo puedo decir. Porque ya es tiempo que juntos realmente le hagamos frente a la corrupción, la delincuencia y la impunidad en nuestro país. Por eso, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, estoy con ustedes en Exitosa Noticias. Llega para superarlo todo. Para hacer una revolución en la cumbia. Agua Azul. Sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical. En lo profundo de mi alma, tengo un sitio guardado para ti. Agua Azul y su gran delantera, liderados por Lucho Paz. Sufriendo estoy. Desde el día en que te muestran. Hacen de tus eventos los más espectaculares. Pero siempre, siempre me engañaste. Agua Azul. Contáctanos. El microinformativo de Exitosa. 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 6 y 58, informe de comisión Madre Mía estará lista el viernes, así lo informó su presidente Héctor Becerril. Según señaló, hoy lunes se inició el debate con la violación a los derechos humanos, mientras que el miércoles se verá el tema de la investigación sobre secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la base militar. Fiscal solicitará el levantamiento del secreto bancario de Kenji Fujimori. En los próximos días se pedirá esta medida para todos los investigados del caso Limasa, entre ellos el suspendido congresista Kenji Fujimori, sus hermanos Hiro Isachi y el parlamentario Miguel Torres. Cabe recordar que desde febrero del 2017 se investiga el gran incremento de capital que tuvo dicha empresa. 7 y 2, nos vamos hasta el Congreso de la República con Marcial Vilela. Adelante Marcial. Gracias, buenas noches. Información en vivo. Continuamos en la sala Torres y Torres Lara del edificio de la Torre Serra del Parlamento Nacional, donde se desarrolla la sesión de la Comisión de Ética, donde hoy se van a conocer diversas denuncias contra algunos parlamentarios. Entre ellos, Carlos Domínguez Herrera. También se ha hecho la denuncia sobre María Elena Foronda. Y en esta oportunidad tenemos la presencia del parlamentario Mariso Mule. Corista, buenas tardes. Bueno, nos estamos en vivo para ver la radio exitosa. Finalmente, se va a ver en esta Comisión de Ética el caso de la parlamentaria María Elena Foronda. ¿Qué usted piensa al respecto? Se ha visto un caso que no es el mismo que ha tenido repercusión pública, que es aquel en que se le imputa haber contratado a una militante del MRTA. Ah, ese caso todavía está pendiente. Lo que se ha visto es un caso relativo a una denuncia de supuesta falta de ética en la gestión de un tema, conjuntamente con el congresista Domínguez, y acaba de ser desechado. El otro todavía está pendiente. ¿Cuántas las contrademandas del parlamentario Becerri? Bueno, ha quedado para la próxima semana, porque es un tema que tiene que ver con los requisitos de procedibilidad que la Comisión va a tener, ¿no? Gracias, por eso. Exactamente. Aún se viene desarrollando esta sesión de la Comisión de Ética y podría darse el caso que podría postergarse sobre el cuestionamiento de haber contratado en su despacho a una persona que cumplió condena por terrorismo de la parlamentaria María Elena Foronda. A ver, se habilila desde el edificio Víctor Raúl de la Torre para exitosa. Y policía captura en Lima implicado en crimen de exalcalde de Casma. Se trata de Manuel Bobadilla Salinas, implicado en el asesinato del exalcalde de la provincia Cachina de Casma, Alejandro Montalbán Macedo. Ocurrido en diciembre del 2012, este sujeto será trasladado a Chimbote a fin de que cumpla la orden de prisión preventiva de 18 meses en su contra. En el plano regional, en Junín, sujeto ahorcó a su pareja y luego quiso suicidarse. En un ataque de celos, Joel Sebastián Huatuco Esteban ahorcó a su pareja que tenía cinco meses de embarazo con la soga para atar a los animales y después intentó suicidarse tomando una sustancia tóxica. Según vecinos, la víctima, identificada como Eidi Caterine Cueva Yauri, de 19 años, siempre sufrió maltratos por parte de su pareja. Sujeto está internado en el hospital Domingo o La Begolla de Jauja, donde está siendo resguardado por la policía. Siete y cinco, tú estás en Exitosa. Continuamos con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba exitosa PE. Continuamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe, no estoy diciendo nada malo. La gente dice, oh, le está diciendo a Camarucho que es medio del otro equipo. No, él dice siempre 3, 2, 1, 0. ¡Gracias! 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 Saludos, Rubén Arias, más conocido como Arbolito Navidad. ¿Por qué? Porque tiene las bolas bien puestas. Ahí está, está bien, está bien. El forzudo, el forzudo. ¿El forzudo, por qué? Levanta todo. Eso me ha hecho reír. Señoras, señores, bueno, fuera de broma, fuera de chapa, 7 con 7 minutos, estamos lunes, lentejero. El jueves juega Perú-Holanda en su primer amistosa. Regresa a la selección de un nuevo convocado que está con nosotros. Patricio Álvaro. Regida Alcobre. Y regresa acá, querido, el entrenador que ha firmado por 3 años y más, con capacidad para renovar, porque nos vamos a catar. Señoras y señores, con Ricardo Careca, el señor Costrarubias, Costrarubias. Vamos a golear Olamba. No vayan a pensar que soy la chica que ha saltado el banco. No, nada que ver. Usted no tiene por qué saltar el banco, usted tiene plata. No, yo estoy... Ahí está, damas y caballeros. Luka Modric, camino a un quino. Así es, señor. Bueno, damas y caballeros, entonces el C, jugamos ante Holanda, señores, este jueves el combinado bicolor. Tendrá como primera prueba la delegación holandesa, damas y caballeros. Hemos entrado a jugar en el recta final, señores, el minuto caliente, el 69. ¡Ay, qué rico! Así es en el... Con puente campana, entonces, el 69. Minuto 69, con puente campana. Bueno, Ricardo Careca, señores, tendría algunas novedades en el once inicial que mandará al campo del Johan Cruyff. ¡Johan Cruyff! Así es. Bueno, se supo que... Tenía que ponerle ese nombre porque es el jugador holandés más representativo, más exitoso de Holanda. Fue de los Bandequer, con Neske, Resenbring, Robben, que ahora es congresista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar con... No va a jugar a víncula. No va a jugar a víncula. No va a jugar a víncula. No va a jugar a víncula, se enredó. O sea, que no va a haber... Se enredó. Se enredó. Se enredó. Se enredó. Se enredó. Increíble, pero es cierto. O sea, en el Perú no va a haber punta de lanza. Vamos a hablar con Caracharrubia. Vamos a hablar con Caracharrubia. Señoras y señores, a Ricardo Careca. Lo máximo, señoras y señores. ¿Cómo estás, mi querido? Buenas noches, como dice Ofío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todo el Perú. Desde acá, desde Holanda, desde Amsterdam. Estoy muy, muy tranquilo, confiado de que vamos a hacer una buena presentación. Porque en el último partido, en el 98, donde estaba Solano, donde estaba Hacho Legario, estaba Juan Carlos Soblita de entrenador. Perdieron 2 a 0 frente al equipo de Rijard, el equipo de Davis. De Davis, sí. El último partido contra Holanda, señoras y señores. En el 98, cuando Tobias la naranja era mecánico y la naranja es eléctrico. Bueno, yo quiero decir acá, Julio Víctor le dice, una chapa que no le entiendo, cuando le dice, Barbie de Sacracaca. No, Sacracaca es un pueblo. ¿Dónde está? De algo de Pujujujo. Perdón, señores de Vizcarragringo. Señora Vizcarragringo, le tenemos una sorpresa muy grata para usted, me imagino. Cierre los ojos, por favor. Si es que... Esconda la nariz. Y la billetera. Y saquen la billetera, no la escondan más bien. Saquen la billetera porque viene nada más y nada menos la musa del Mundial. Señoras y señores, la musa de la Copa América que ya se viene en el 2019. Ya se viene, ya se viene. Es más, ya se viene. Se ha seguido. El entrenador Tito Albites está pendiente de la cancha de fútbol, señores. Claro, es un gran entrenador. Uy, uy, uy. Sí. Betzame Gómez. Aplausos para Betzame Gómez. Peruana. Señoras y señores. Está desfilando como toda el modelo. Aquí en Los Existosos del Humor. Va a palpar, corre a tomar porque viene con su butaca. Viene con su butaca incluida, señoras y señores. El reemplazo de Carly. ¡Mamacía! Claro, es la nueva locutora porque viene con sus parlantes incluidos, señoras y señores. Sientes con su butaca. Betzame Gómez. Está acá con Ricardo que careca el entrenador de la selección pro de fútbol. Abraza, te besate con él. Yo no quiero ocasionar. Y a Jaime Aguirre, el productor, me ha prometido que si pasa algo me paga el divorcio. Estoy en problemas. ¿Cómo estás, Betzame? Ponte tus auriculares, por favor, si fueras tan amable, con toda elegancia. Hola. A la dama se le respeta. Después en las 12 no sé qué va a pasar. Bueno, estamos con Betzame, ¿no? ¿Cómo que estamos con Betzame? ¿Yo qué soy? Arde, papi. No, tú eres el doctor Otto. El doctor Otto, el doctor Otto. ¿Cómo estás, Betzame? Bien. Bien, 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 estás bien. Bueno, vamos a hablar. La novia del mundial. Háblanos un poco de currículum porque no es la novia del mundial. La novia del mundial era Daisy Araujo, Irina Grandes, Torre La Musa. De la Copa América, ¿verdad? Bueno. Cerca de un poquito me creo. ¿Era Larisa Riquelme? No, no, no Larisa ni el capitán Mariciel. Ya fue, bueno. Ya fue. Bueno, ahora estoy yo acá, Mercedes Gómez. Fui conocida cuando jugó Chile con Perú. Chile con Perú. ¿Vos sos de Lima, sos de Chiclacho o de Batán Grande? No, yo soy de la selva. ¿De Tarapoto? De Tarapoto, Tocache. ¿De Tarapoto? Ah, Tocachina o Tocache. Está perfecto. De Tarapoto. Entonces, dime, ¿cómo se te ocurrió ser la...? Bueno, te cuento. En ese momento me llamaron un diario para ir a animar a la barra peruana y me dieron un ticket. ¿La barra peruana es adíncola? Claro, ya bueno. Animar. Y en ese momento estaba con algunos grupos y al momento de sentarnos para el fútbol con Perú y Chile, pues vaya, me tocó en el centro. ¿Te tocó? ¿Quién te tocó? Decime quién te tocó. Porque el único que toca novia es su show. ¿Quién tocó? Me tocó en el centro. ¿En el centro? ¿Me tocó todavía en el centro? ¿Qué parte del centro? En todo, bueno. En el centro donde están todos los chilenos, estaba yo en el medio. Y todos estaban ahí, toda la prensa de Fox Sport, me tomaron fotos y entré la prensa de Brasil. Y entré también Ecuador y Chile. Interesante, ¿eh? Y bueno, me invitaron para hacer una sesión de fotos en el Fox Sport. En la que está mostrando en ese momento. Ahí trabajé y me votaron. Sí. Ahí ya estaba ahí. ¿Qué tal? Bueno, soy Gonzalo Núñez y obviamente la gente está preguntándose algo importante en tu carrera. ¿Tiene novio o no tiene novio? Yo no tengo novio en mi trabajo. No tiene novio. Si no tiene novio, entonces no la puedo tocar porque yo toco novio. No, yo estoy de novio ahorita. Te pongo de novio. Pero yo puse a tu novio ahorita. Ah, bueno, por eso. Vamos a tomar a mi novio. Ah, ya. Perfecto, mejor. Somos novios. Ah, sí. Somos novios. Mantenemos un cariño lindo. Pero sigue con la cábala de tocar novios, novias. Mi querido Ricardo, tú sabes que no ha habido tanta suerte. Hemos llegado al mundial, pero tampoco llegamos a otras instancias. No toqué ahí solamente la rusa, ahí se la rusa nada más. Ahí la rusa sería bueno. Sí, porque ahí no toqué novia. ¿Vos podés acompañarnos a la Copa América Brasil? Yo voy. Yo ya estoy ahí ya. ¿Vas a hacer alguna apoyada o algo? Creo que voy a hacer una apoyada. Voy a poner ahí, por favor. Apoyen a la musa. Para ir a la Copa América, porque el israelita, ¿no? También lo conoces, el israelita. Claro, pero israelita también. Mira pues. Pues no me lo coquetéis, se le casaron. No, no lo coquetéis. Yo soy casareto. Yo soy casareto. Bueno. Pero no es celoso. ¿Qué opinas tú de subseco a... ¿Qué opinas? ¿Estás guapo o no? Me encanta. ¿Te gusta, Greca? Está tal como uno quiere. Está, a ver, como vino, mientras más años, más fino. Depende del corcho. Más vino, no, al revés. El vino, cuando más años pasan, se añeja mejor, está más mayudo, pero ¿no lo observas que la tiene gruesa, la billetera? Bueno, la verdad, no, no la he visto, no la he visto. No, todavía aún. No, está como la delantera en el Barcelona. Está interesante. La delantera en el Barcelona. No, tenemos nosotros ahora una delantera excelente. Ruy Díaz está mojando. ¿Qué opinas de la delantera, profesor? Ruy Díaz se está mojando. Tenemos por el lado derecho a Farfán, que también va a jugar, que también va a ser ofensivo. Y tenemos también a Jotun, que también está dando asistencia de goles. Ok, profesor, una cosa. La gente está pidiendo que haga un Thalia Challenge, nuestra musa del Mundial. Un Thalia Challenge. Pero así, un tiquitiquití y después. Imagino que sea. ¡Ay! Que luego me oigan. Que me oigan. Me sienten. ¿Están ahí? ¿Están ahí? No, pero allá, allá. ¿No, Jaime? ¿Ahí? Jaime, a ver, Rubén, graba. Bueno, a ver, así. Están ahí. Espérate. ¿Están ahí puestas? Están ahí. Sí, están ahí. ¿Sí están bien puestas? Están ahí mis vidas. Están ahí mis vidas. Están ahí. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Hola. A ver, tiquití, tiquití. Tiquití, tiquití. ¡Qué bonito! Bueno, a ver, tiquitiquití. Un aplauso para esa. En el tiquitiquití está el talento. Definitivamente. En el tiquitiquití está el talento. Yo creo que en el medio campo se puede hacer cambios. Porque aquí no lo encuentro todavía. Aquí no lo encuentro. Todavía tan, tan, este... Aquí no lo va, entonces. Más tirado, más estable. Pero le vas a hacer oídos sordos a Flores y lo vas a sacar y vas a poner a la musa de la Copa América. Yo puedo, yo puedo. Mira, donde tú me pongas delantera, defensa, yo voy. Yo sé que tú juegas, tú la armas bien. Pero hablando del fútbol, hablando de Advíncula, no tengo a Corso. Entonces voy a tener que... Johan Madrid. Johan Madrid va a jugar. No me queda otra. Pero hay que probarlo. Si usted lo convocó es por algo, ¿no? Johan Madrid. Sí, Johan Madrid. ¿Vos conoces a algún jugador peruano de la selección? A ver... En persona, digo, ¿ah? En persona. Porque álbum Panini cualquiera tiene. Bueno, a Guerrero. ¿Lo conoces a Guerrero? Sí, sí, obviamente. ¿Te miró Guerrero cuando te vio? ¿Te miró? Bueno, yo estaba ahí por una sesión de fotos, le tomé. ¿Y te miró? Estaba ocupado. O sea, pasábamos, estaba sin saludar a la bala, pero nunca se me llegó a ver. Me iba a saludar a toda la barra. Lo miró. Te miró, pero ¿qué te parece Pablo Guerrero? Arturo, toma tu aguita porque te calma un poco. Gracias. No, no, chas. Estoy viejo para estas cosas. Bueno, Pablo Guerrero para mí es lo máximo, es mi líder. Sí, es un capitán... Es un chico que comenzó de abajo, la verdad, con los sueños... Era minero, minero. Va, traje en el sótano. No, bueno, un chico que ha sido prácticamente económicamente como todo niño soñador que ha querido ser el mejor de una estrella en lo que le ha gustado en su deporte. Lo ha hecho, lo ha hecho. Lo ha conseguido. Es un depredador en todos los sentidos. ¿Lo ha conseguido? ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. Lo ha conseguido, y así tiene que ser. Vos tienes que tener referencia de jugadores exitosos para que tú en la vida también hagas algo de esfuerzo y poder ganar lo tuyo. Tú, vos sos porrista, vos sos anfitriona. Soy anfitriona, modelo. ¿Modelo? Sí, modelo. Incluso... Modelo de carro, modelo de... Bueno, he estado en el Chula Chabuca. ¿Vos estás en el Chula Chabuca, en el circo? Sí, en el circo. O sea, tú hiciste la que hizo que la Chula levante carpa. Qué difícil, ¿verdad? Hacer que la Chula Chabuca levante carpa. Bueno. Has hecho una carrera, digamos... Buena broma, buena broma. Interesante. O sea, modelo, eres anfitriona, recepcionista y próxima integrante de la radio, ¿no? Te quedas con nosotros. Claro. Y amiga de Lalo. Y amiga de Lalo. Ya con... Ya voy a ponerse el deporte de acá, que es el deporte de full body. Claro. Hay que ver. Ya se vino una secuencia acá en los sentidosos. A la cama con Gareca. ¿Estaría después o no? Yo quería que... ¿Cómo? A la cama con Gareca. Vamos a hacer una secuencia acá. Ok, ya. Pero la pregunta es... ¿Qué tiene que tener una chica para ser una porrista? Ante todo, que sea... Que tema... Que tenga... Bueno. ¿Qué tema? No, ¿qué tema? No va a temer, no va a temer. Que tenga, entre todo, la actitud, la seguridad y que sepa bailar y cantar si es posible. Ah, claro. No, tiene que tener esa actitud. No solamente... Orolé. No solamente que sea... Por eso, si tú eres porrista, podría ser una porra por los exitosos. Bueno, yo la verdad porrista no soy, pero... Ya, podría ser una porra con nosotros. Para los exitosos o para la dirección o para quien tú quieras, lo que te nazca de repente en el momento, mi querida. ¿Por qué nos llevan a la porra? A ver, podrían... A ver, vamos a escucharla. A la rí, a la rá. Vamos. A la bing, a la bing, a la bing, a la bing, bong, bing. Vamos, exitosa, vamos ya. Eso. A arriba, abajo y todo ya. Interesante, interesantísimo. Interesantísimo. Caramba. Yo de verdad con esta porra estoy pero motivadísimo, caramba. Así es. Más motivado que Jesús en el Día de la Hierba. Yo, yo... Motivado. Yo quiero decirte que viéndola a ella, me estoy concentrando más en las holandesas. No, este... En las jugadas holandesas. Jesús Muñoz nació en Pastoruri. ¿Cómo es eso? La jugada holandesa, porque... Bueno, vamos a jugar contra Holanda, mi querida. Contra Holanda. Entonces estoy que me concentro en las holandesas. En Holanda, obviamente, abundan las vacas. Las holandesas, pues. Las holandesas, las vacas. Las vacas holandesas. Claro. Bueno, la gente está pidiendo que salte. No sé para qué quieren que salte. Yo no... ¿Que salte, que salte? ¿Que salte, Jaime? La pregunta es que... ¿Sabes qué? Una ocasión. Yo me voy, porque no, usted... No, por eso no se vaya. Yo estoy por la hueva. No, no, por eso no se vaya. No, 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 por eso no se vaya. No, por eso, Ricardo. Nosotros no te creíamos. No seas increíble, carajo, paese de Santa María. Quiero verla con ti. Vamos, una canción. Que bailen adelante, pero que bailen adelante, Jaime. Pónle, yo no sé mañana si hay agua o no, porque van a cortar el agua. Yo no sé mañana porque pueden ocasionar un divorcio. Estamos, señoras y señores, con la música... La música, digo, no. A ver. La musa de la Copa América. Bézame Gómez, señoras y señores. Bueno. Con Ricardo Careca. Está siendo convocada esta chica. Después pones Spirit de Curco Ben. Perdón, la pregunta no sé si esta chica Bézame Gómez está convocada o invocada. No lo sé, no lo sé. Ya lo decidirá Ricardo. Ah, ya, qué bonito baile. Pero Careca la está pasando a Ricardo, ¿ah? Mira, cómo se va, Javier. Cómo se vacila. Está comprando tu... Están llamando en los olivos, ¿ah? Anda comprando tu leña. El dios no te espera. Baila, carajo, baila. Y salta. Ahí está, los coros. Ahora báile, Stephanie. Ahora báile, Stephanie. Vamos. Y bien, señoras y señores, seguimos acá y en Pelotas Afuera. Con los exitosos del amor. Increíble, Jesús Muñoz se taque con la cámara. Hace palamares. No, baila muy bien. Yo creo que el talento es evidente. Claro. El talento es evidente. Ricardo, talento. Muchísimas gracias. Yo sabía que bailaba bien. No, no, talento. Digo, talento. Talento al bailar. No, no, era por mí. Era por ella. No, usted talento al bailar. Ella sí tiene talento para el baile. ¿Por qué no la saca Romina y la pone a la música? Vamos a jugar como Romina. Vamos a jugar el 4-3-2-1. Ella puede ser Ramona o Rabona. ¿Cuál es tu apellito? Gómez. Gómez, sí. Todos se pegan en Gómez. ¿Gómez? Sí, Gómez. Tenía una, pero es muy fuerte. Tenía una, pero ya no. Farfán va a arrancar ante Holanda, Farfán. De todas maneras. No, ahorita me acordé Farfán por el Totó. Me acordé. Sí, de todas maneras juega Farfán. Creemos que Jeffrey tiene que llegar. Y ella es Jeffrey, porque Jeffrey está contigo. Sí. Claro, ya fue. Jeffrey va a llegar al partido con el... No solamente este partido, va a llegar contra Holanda, contra Alemania, contra Chile, para llegar bien a la Copa América. Queremos hacer un buen papel. Yo me he quedado con ese tercer puesto. Me he quedado picón. Tenemos que hacer una buena Copa América. Tenemos que ganar la Copa América. ¿Usted no cree, Ricardo Careca? Otra pregunta, ¿quién se va a parar en tres palos? Entre los tres palos se va a parar Galese. No, no, pero en vez de Galese, ¿usted no cree que puede entrar en vez de Galese, puede entrar... ¿Sabés Gómez? Porque ella se agarra bien de los tres palos y agarra todas las bolas. ¿Comarquera? Claro, comarquera. Comarquera, ¿no? ¿Vos jugás en algún puesto ahí en el fútbol? ¿Jugás de fútbol? Bueno, yo he jugado de chico. Bueno, me he jugado en colegio, de la estera y defensa. De la izquierda. Se nota que... ¿No has jugado de fútbol, entonces me he jugado de fútbol. ¿Y lo más importante era el final del partido para el intercambio de camisetas? No, mejor el... No, en las duchas, en las duchas era mejor. ¿Te gusta...? Sí. Acá está pidiendo la gente que baile hasta que choque el hueso. ¿Cómo es eso? Hasta que choque el hueso. Se va a caer. Yo no me voy a caer. No, no, ahí no más. ¿Tiene su manual? ¿Te gusta el arquero? ¿Perdón? ¿A quién saludo? ¿Acares Gallo? ¿César Gallo? César Gallo, un abrazo para ti, César Gallo. Tiene una gallera. ¿Qué opinas de los dos, Chapatín, de Rusia? Me encanta. Muchas gracias. No. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, más bien agradezco. La verdad es que creo que todo el pueblo peruano está feliz y contento por esta persona que... Claro, que es bueno. Un chapulín hermoso que nos ha ayudado. Nadie daba ni un sol al equipo peruano. Ni yo, ni yo. Yo pasé de eso, te ponía velas, te rezaba. No, si la gente... En serio. Yo te voy a... Por favor, por favor. Yo te amplío el callejón. ¿Tú te casarías sin velo? ¿Sin velo? ¿O con velo? La verdad, yo... Cuando te casé con Gallo, yo me casé con velo sin velo. No, ¿viste? ¿Viste? No me entendió. Yo no, no. Yo te baldeo en la sala, en el comedor y el cachegón. No, se ve que es emprendedora. Es una muchacha con mucho tesón. ¿Tesón? Tesón. Cámbale una letra. No, Tesón. Quería preguntarte... ¿Vos cómo te seguimos en las redes sociales? Ahí está. Para la siguiente. Para los pecadores. En la noche que estoy solo. Como Belsabed, guión abajo, Gómez. Y en el Instagram, igualmente. Belsabed, guión abajo, Gómez. Exacto. Tienes 5 mil fotos. Y en Instagram tengo como 15 mil seguidores. 15 mil tienes. 15 mil. ¿Les puede decir a los 15 mil que vayan a palco este viernes en Los Olidos con Miguel Moreno? Chicos, por favor, vengan. No, no vengan, carajo. Que vayan a palco. Vayan a palco. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. A las 10 de la noche te espero. ¿Por qué volantees ahí? Muchas gracias a todos. Seguimos. ¿Cómo estamos en las redes, mi querida Belsabed, Gómez? ¿Cómo te pueden ubicar para contratar anfitranaje, modelo? No sé, para escoger arroz, no sé. No, no. A domicilio. Para que corte el jardín. Yo te contrato para pelear con mi esposa. ¿Va a jugar palo en cebao? Yo te contrataría para pelear con mi esposa un fin de semana y poder irme a tomar con mis amigos. Claro. Bueno, contrátame. A ver, ¿cómo te pueden ubicar, mi querida? Con Waze. Bueno, Instagram, Facebook, en el Twitter. ¿Cómo te pueden ubicar con Waze? Con Waze. Es que la gente ubica con Waze, todo mundo. Está de moda. No sea gracioso. No, ya lo dijo. Ha dicho que se lo ubicó como Estefano, el guión bajo Gómez en Instagram, que tiene 15 mil. 15 mil seguidores y que en todas sus fotos no usa pantalón. Sino que acá se ha puesto pantalón porque nos han llamado de gerencia. Porque la chica había venido así, había venido con su uniforme. Lo que pasa es que ella dice que es de Tarapoto, para quedar bien con la gente en la selva, pero aquí es de Moquegua. O sea, para en hilo. Podridas tú. Bueno, en realidad yo tengo familia en Lima y tengo familia en la selva, pero en mi adolescencia, en mi adolescencia, mi mamá nos llevó a hilo. Y ahí radicamos. Claro, ahí está. Y no ha dejado el hilo hasta ahora. ¿Ves a ver? Hay un amigo... ¿Ves a ver? Hay un amigo de la corporación que se apellida, bueno, Artola, y le dicen muñeco. Entonces, él anda un poco deprimido. ¿Podrías animar el muñeco? Un saludo para Artola, un besito. Le mando un besota al muñequito. ¿O qué? Artola, di Artola. Artola. ¿Te acuerdas? Él se llama... No, 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 no. No, de verdad es... No, de verdad. Es de verdad. Sin broma, sin broma. Su apellido... ¿En serio? No, la trolees. No, la trolees. Perdón, no, no, la estamos troleando. De verdad, ese apellido, Artola, trabaja aquí en Exitosa, te informa con la verdad. Le dicen el muñeco, muñeco de fin de año porque lo tiene quemado. Míralo un saludo cariñoso, por favor. Un besito para Artola. De verdad, sin broma. Artola, ¿no? Artola, Artola. Te mando un enorme beso. A ver, a ver. Te mando un enorme beso, Tony Rosado de Chorríos. Artola, beso. Si nos cayó el piloto. Bueno, yo quiero enviar un abrazo grande a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que es parte de esta locura de los... ¿Quién lo invitó al señor, al gringuito que está acá? No sé quién es. Para su papá. El reencuentro escándalo. Para Stephanie. Para Stephanie también, que nos está grabando. ¿Qué pasó con el perro de Ricky Martin? A hola, Hilo, de la revista. Mauricio, de aquí, de tu amiga Bechabé Gómez. Un saludo a todo Puerto de Hilo. Y bueno, y a las... ¿En Hilo? En Hilo. Yo sabía. Está en Hilo. El hilo. Ella siempre... Tú siempre andas en Hilo. También. También. En la noche cuando duermo. ¡Oh, no! Vamos a una pausa entonces, gracias. Está bajando, está bajando el rating. ¡Qué baile, qué baile! Bechabé, gracias por haber estado acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá, Bechabé, para despedir el bloque, por favor. Bechabé, acá. Muchas gracias por venir, ¿ah? Síganla, Bechabé, Bechabé... ¿Para Caichos o para Jesús? Bechabé Gómez, guión bajo. Bechabé, guión bajo. Ahí da. Gracias, Bechabé. Vamos, Bechabé. Grande, Bechabé, linda. Pon la mental, pon la mental. De Hilo. Yo no soy de Hilo con Orígenes en Tocache. Bechabé, que estuve en Los Exitosos del humor. Muchísimas gracias, Bechabé. Que todo se va a ir muy bonito, ¿eh? Gracias, gracias, gracias por estar acá en los estudios de Los Exitosos del humor, en la musa. La musa... Ahora sí, vamos a hablar con Gareca, pero como no hay tiempo... Una pausa y regresan Los Exitosos del humor, señoras, señores. Nos despedimos del... Por WhatsApp le escribo ya. Nos despedimos del oro de Ricky Martin. Ya regresamos con... ¡Exitosa Deportes! Amiga, te vengo a decir que estás... Voces que cautivan. Cuerpos que enamoran. Las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones. Alma Bella. La agrupación femenina. Número uno del Perú. Teléfonos para contratos. Alma Bella. El WhatsApp de la Capuñay. Buenos días, mi amiga. Claro, todo cambia. Yo sé que usted, creo, puede ser una buena gobernante acá en la capital. Mucha corrupción, amiga. Mucha corrupción. Todos entran a robar, a robar. Incluso acá en Independencia, donde hay vivo. Y bonito. Todo el mundo entra a robar. Nadie se hace nada por nadie. A triunfar, amiga. Estás con mi voto. Gracias por tu mensaje. Todos podemos ser parte de este gran cambio que Lima necesita. Este 7 de octubre, en el poder de nuestro voto, podemos lograrlo. Cambia, todo cambia. La Capuñay, alcaldesa de Lima. Marca la B de Unión por el Perú. Ahora sí empezó la fiesta. A divertirse. Iquitos. Desde las orillas del río más caudaloso del mundo. El Amazonas, naturaleza viva, selva maravillosa, una región mágica, de deliciosa y peculiar gastronomía. Iquitos, exitosa por su gente. Iquitos, exitosa, te informa con la verdad. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. Setentas. Ochentas. Noventas. Disfruta de la señal oficial de Z-Locan Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe Z-Locan Pop. Señal oficial online. Continuamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Estoy saliendo con un zampón. Estoy saliendo con... Hace tiempo, lo sé. ¡Dale! ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, bueno. Estamos con el Chichiricózolo, con Carlos Macho, con este... Namin Chiboy, con... Esa es la parte que más me gusta porque aquí los tres nos entendemos. Claro que sí. Y nosotros no. ¡Me muero! Siete con treinta y dos minutos somos los exitosos del humor. Así es. Y hoy vamos con los chismes de la farándula. Todo pasa por Nicola Porchela, Angiariza, Gacheyla Rojas, Vanessa Terquez, Tilsa Lozano. Y ya nos olvidamos de Mario Hart, de Guti y todo eso. Todo eso no va a ser. Oye, de verdad a veces no se sabe ya de qué hablar porque como tienes razón, de verdad que a veces son los mismos, ¿no? Bueno, pero hay una noticia un poquito triste. Un poquito triste porque ha sido intervenida y yo la Polastri. Está un poquito delicada. Y esperemos que su diagnóstico no sea tan grave. Bueno, bueno. No, sabemos de que ella ha entrado con todas las facultades y ella misma ya lo ha anunciado a través de redes y comunicados porque sabía de que esta era una operación que difícil, pero se ponía en confianza en la mano de Dios y la mano de los cirujanos. Y ella ha dicho, espérenme que me restablezca y salgo a conversar con ustedes. Ella ha ido muy confiada y nosotros lo único que nos queda solamente respaldar a través de nuestras oraciones que todo le vaya muy bien. Ella también le va a estar muy bien. Es una aneurisma que tiene en su cerebrito, pero definitivamente eso ha pasado. Eso ha pasado con mucha gente y ha salido muy airosa de la operación. Así que le deseamos lo mejor al ícono. Al ícono realmente de todo lo que respecta a shows infantiles, a la pionera, yo la Polastri. Un beso grande para ella. Bueno, se va a recuperar. Chica, chica, en este bloque ¿saben quién falta? La señora K, o sea, Miki Torres. Ay, sí, que hay que llamarla porque sabe que... ¿Verdad? Sí, sí, es cierto. Es cierto, imagínate. Ay, no sé, pero ya esa es parte política. Ahorita hay que hablar de farándola porque la Terke le contestó a la Tilsa. La Terke le contestó a la Tilsa. Es que así no sea... Es que lleve en Terke, pues. No sea chicón, nada. Cuando mira la Terke mide metro veinte y la... Nada, su ropa helicuadora. Y la Tilsa mide como metro noventa. Puse su calzoncito con basta. ¿La Terke? Su cabeza la huele a pie. Claro, todavía sí. La otra vez se sube una canica y dejó el mundo en miedo. Sí, la... Si el... ¿Cómo se llama? Su esposa Frosay para que ella suba a la cama, le ha puesto una escalera. De verdad. Ella para darle un beso tiene que tomar el helicóptero. De verdad. Sí, la ves en dron. En dron. Sí, se sube ahí, ahí, ahí. Pero Tilsa, la Estefania y Valenzuela son envidiosas. ¿Por qué no le decían el bien y coman? Que sean felices y coman perdices. Ay, pero que así son las mujeres. Pues nosotros entre rosquetes no nos peleamos. No. Bueno, ha pasado algo, chicas. El padre de los hijos, o en todo caso Miguelón, en la pareja de Tilsa Lozano ha sido empayado en una discoteca muy cariñoso con una chica muy guapa. Llegó el amor. Sí, bueno, el Miguelón, el... Eso quiere decir que Tilsa y Miguelón parece que están... Parece que están separados. No creo yo que... Lo que pasa es que todo lo tergiversa lo malinterpreta porque, por ejemplo, a mí me pueden ver salir con este, con el camarón, faja, pensé que tengo... Ese feo voy a estar saliendo con él. Pobrecito. Todo... Nadie puede reunirse, nadie puede conversar, nadie puede salir porque ahí mismo ya lo mezclan con pareja. Igual. Ya tengo el tema de los audios igualitos, ¿no? De verdad, todo el mundo le echan el pato. Pero, Estel, va. Todo el... Todo el merchandise que se está creando, que se está vendiendo, perdón, por los 90 años de Mickey Mouse es increíble, alucinante. Pero, ¿Mickey Mouse quién es? Este, el... ¿El Mickey Torres? No, usted está hablando del ratón de Disney. Ah, el ratón. Ah, a ti te gusta el ratón. Mickey Mouse está de fiesta. Este 18 de noviembre cumplirá 90 años de vida. El 18, pero ya se está vendiendo todo el... Sí, pero yo creo que Mickey Mouse es el Calán García que se quiere lanzar con toda la conchudez nuevamente a ser presidente de la República en el 2021. ¿Qué le es Mickey Mouse? Porque tiene tanto carisma que nadie se cuenta que es una rata. Mickey Mouse tiene 90 años, o sea, nació con la Tigresa del Oriente. No. El Mickey Mouse. Por eso la Tigresa del Oriente así, salta, 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 porque cree que todavía la tierra está caliente. Y claro, y a la Tigresa también lo siguen los niños, como a Mickey Mouse, que siempre se van... Y a la Tigresa también se divierten con la Tigresa. Todos nos vamos a divertir a Disney. Permiso, voy al baño, voy a cambiarme. No, sea malo, no sé. Totalmente la esperanza de la muestra. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Voy al baño a cambiarme, nunca me he cambiado en el baño. No, yo sé, en el Videl. Tú estás en el Videl. ¿Quién ganó? ¿Los cuatro finalistas o el artista del año? Dice que los cuatro finalistas, uno quedó cuarto. Oye, lo cierto es que el programa de latina, el programa de baile, donde está Belén, está Pachi Barguerrista, que se cambió de canal, y está Marco Zunino también. Creo que no le pisen ni los talones, porque... Yo hasta ahora ni vi eso. Ella tiene como 17 puntos y el otro tiene 8. No, yo no he visto eso. Ninguno de los dos. Lamentablemente ya el Netflix me ha cautivado y yo estoy... He terminado la Casa de las Flores y ahora voy a ver la Casa Matusita. O sea, está como Gustavo Bueno que sea por higiene mental no veo esos programas. No, no es que diga... No, yo no por higiene mental, sino que porque ya... O sea, los formatos ya lo he visto. Te ha cautivado. Ya no me llama la atención. Entonces, ya estoy entrando en otra etapa de ver otro producto, nada más. Y es ilícito, y es ilícito. Estoy pensando que debe haber programas así nacionales porque eso es trabajo para todos nosotros. No, y es ilícito de verdad porque de verdad que ahora se ha diversificado la televisión. Ahora existe el Netflix, existe un montón de cosas realmente. Y no solo televisión, existe cines, multicines, existe cines para comer y la gente se divierte de distintas maneras. Chicas, chicas, Katia Palma lució en bikini. Bueno, parecía una soga de barco. Una soga de barco, pero sí es un bikini. Katia Palma dejó sorprendidos a sus seguidores. Hoy día ha salido eso. Hoy día ha salido. Katia tiene como 105 mil seguidores en su Instagram. Y la gente... No, ya está flaquita. La gente le ha dado un mensaje positivo porque muy pocas veces Katia se muestra así en bikini. Bueno, pregúntese a Katia Palma, ¿quién la empalma? Y justo estaba hablando de una palma de coco, o sea, bien abrazado de una palmera, así una palma de coco. Mira tú, mira tú. Palma siempre en palma. Voy al baño, voy a cambiarme. Así es, lo justo, batería. Bueno, bueno. Bueno, y el Talia Challenge en diversas versiones, miles de versiones de Talia Challenge. Oye, Maluma debería hacer eso, ¿no? Que está tan de moda, Maluma, el Nicky Young, ¿no? Acá lo hizo la paisana Jacinta. Paisana Jacinta. Sí, también lo hizo Emilia Drago. Yo, el chistricoso, tengo 25 mil vistas. Nunca he tenido tantas vistas como en esta vez en un video. 25 mil. Es que algo está de moda, se hace y pega. Claro que sí. Yo esas 25 mil quiero que vayan a la estación de Barranco. De verdad, tiene que llenarse. Malga de grillo. Malga de lo que ya sí llena. Bueno. No te vayas. Nalga de araña, no te vayas. Nalgas araña. No, nalga de araña. Pontón, pontón, pontón. ¿Qué más noticias tenemos del espectáculo? Del espectáculo. ¿Del espectáculo? Bueno, ¿qué crees? Marisela Puigón. Sí. Era una súper mamá en una... En una... Julie. Claro, en Julie. En una película donde se le ve el carácter. Yo he visto el tongo, o sea, he visto el tráiler. De verdad. ¿Has visto el tráiler? Yo también lo vi porque yo voy por Gambita. El tongo. A mí casi me atropeía. Vi el tongo, vi el tráiler y de verdad que está muy bueno. Está con una... Con unos efectos especiales. Con unos efectos de verdad muy americanizados, muy buena la actuación de Marisela. Está Giovanna Balcarcel, está este Julián Legazpi, está... Y está Vanessa de las Tremendas. No, 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 está el otro. Que no, tampoco me la ninguneza, la Vanessa que está... No, 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 pero ¿cómo vas a bajar tú de las... Vanessa de las Tremendas. La Vanessa tiene como 45 años. Oye, ¿sabes qué? Para la próxima fue un serenado acá porque siempre nos queremos agarrar a Mechas. Que venga la señora acá, aquí, la Miki Torres que venga. Ah, ya sé, me acordé. Antonio Arre. Grande Antonio Arre. Oye, está también ahí, está también ahí. Oye, de verdad, véanla, véanla. Todo lo que sea nacional hay que verlo. El show, espectáculo, cine, véanlo. Consumamos el producto peruano, está hecho con cariño. Oye, ¿se acuerdan del Thor, el Thor peruano? O sea, el Miguel Arce. ¿Qué es la vida de él? Porque yo la última vez lo vi, este... Lo vi haciendo mototaxi. De verdad. ¿El Miguel Arce, realmente? No trabaja, trabaja en una novela en México. No me digas. Sí, entró en una escena donde muere. Por fin se sacó el taco. Lo mataron. Sí, pero... Sí. Está bien, al menos está en una escena. Claro. Y es una acción de muerte. Así es. Y él seguramente lo ha hecho muy bien porque acá era un muerto de hambre. Y Miki Arce tiene a su hermana Paca, ¿no? Paca, ya. Paca, ya. ¿Para qué? ¿Para qué? El señor Jaime... Ayer estaba hablando por interno y por eso es que he dicho para qué. Dice, Fernando ya quiere que acabe el programa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Explícame. Ah, no, Perú todavía juega el jueves. Y es a la una y media. Claro que sí. ¿Qué más tenemos en las noticias? Son las 7 con 41 minutos. ¿Por qué sale del baño recién Jesús Caicho? No, así es. ¿En el baño? Están con la bicicleta. Son ciclistas. Yo creo que José Caicho es granjero. Más tú malo eres. Bueno, Miguel Figueroa cantó Tengo Todo Excepto a ti en su Instagram y hay un mire de reproducciones. Es que Luis Miguel está de moda y todo el mundo está haciendo, inclusive el Antonio Cartagena. El Antonio Cartagena ha hecho también un compendio de todas las mejores canciones de Luis Miguel en salsa, claro, lógicamente, en salsa. Pero yo creo que se quemó. Va a variar. Sí, además le han dicho, tú cantas Tengo Todo Excepto Vos. De verdad. Yo lo vi el otro día con un saco amarillo. Y la verdad es que apareció una papá de la bancaína con su sacidunita, con su huevo. Y Luis Miguel apareció con una chivola de 19 años. 19 años, que primero estaba enamorando a una de 26 y ahora en 19, en su cumpleaños, es su hermano Alejandro. Oye, pero muchos decían, oye, no madura, no madura y muevelo en papel periódico. Él tiene 48 años. Ya para 50, está bien vieja, gorda, pelada. Chicas, 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 les cuento que esta foto se ha viralizado, el de Beto Ortiz con el Pietro Civile. Besando. Se han besado el Pietro Civile con la Beto. Pero es un mensaje de rechazo a la homofobia, por eso lo han hecho. Ah, como rechazo. ¿Por teléfono? ¿Sí? ¿Quieren hablar? Ya, Jaime. ¿Están llamando del Congreso para entrar a la máquina de la transformación? Porque como ya Miki Torres ya entró a la máquina, hay mucho que ahorita que tiene. Y hace tiempo. El Congreso. 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9-9-A-L-O-C-A-T-E. Aló, ¿cómo estás? Tito Almite también quiere entrar a la máquina. Aló. Aló, ¿me escuchas? Sí, tu nombre ha pedido, ¿de dónde llamas? Me escuchas. De RIMAC. ¿Me oyes? Solamente te escuché del RIMAC, perdóname. ¿Tu nombre ha pedido? Percy Díaz. Percy Díaz. Entonces, bueno, no hay nada que hacer que... Rápido es que los días se pasan volando. Eso iba a decir. Bien, bien dicho, bien dicho, bien dicho. Amigo, ¿quieres mandar un saludo? ¿Quieres contar un chiste? ¿Quieres entrar a la máquina de transformación? Primero, antes de estar en la máquina, quiero mandar un saludo a mi esposa, a mi suegro, a mi suegra y a mi hijo. Lo bueno es que te despides de la familia para entrar en otra etapa de tu vida. O sea, ¿cuál es tu honor? ¿Quieres despidarte de la familia y decirle yo una vez, ¿sabes qué? Me cansé de orinar parado. No, bueno. Aquí se dedicó a ser especialista para la máquina de transformación. Aquí, en esta máquina, entró Mickey Torres. Ahora va a entrar Percy Díaz. Percy ingresa a la máquina de transformación. En estos momentos, Percy despidiendo, llorando. Ingresa a la máquina porque es así. Él sabe que esta vida que viene va a ser mucho más feliz que antes. Percy empieza a empujarse de todo lo que tiene de hombre. Inclusive ese destapador ahora usa esmalte de uñas. Su cartera, su cartera, su cartera, su cartera, su cartera, su botas, su jeans, su levanta pompis y Percy sale como... La gordis. La gordis. La gordis. Basura. Es la gordis. Bueno, de repente como la Keiko, ¿no? Dori, ¿quieres enviar saludos a alguien, por favor, a tus amigas? No, saludos a todos. El programa de Díaz siempre lo pone escuchando en el carro, a la gente, a mi trabajo, a todos lo ponen escuchando. Gracias. Estamos recolectando firmas, estamos haciendo referendos para que nos escuchen más gente. Ya y... Ok. Y subimos más en el desastre porque ya viene. Gracias, Percy. Un abrazo grande para ti, para la gordis, esa mujer que lleva dentro. Ya se viene el aniversario de los exitosos. Ya vienen los aniversarios de los exitosos que es el 25 de septiembre. Que se va a hacer, no es simplemente el 25, pero se va a hacer el 26. El de octubre. De octubre, ¿no? Sí, se va a hacer de octubre porque tenemos local para ese día en el Maracaná. ¿26 de octubre? Sí, el 26 de octubre. Nos vamos a preparar un mes. Claro, claro. Vamos a pegar afiches en todo Lima. Vamos a pegar afiches en todo Lima. Única, pero no, los tres únicos. Va a cantar tan bueno que va a estar mejor que lo del barco de Retobar. ¿Cómo se dijo todo? Sí, por supuesto. Y va a debutar Stephanie cantando ese día, ¿no? Stephanie. Es que algún día la vamos a convencer para que cante, porque ella canta y encanta. Claro que sí, Stephanie. También va a cantar a Cair y Loza. La niña no se va, se queda a vivir, ¿no? Se queda a vivir. No tiene que dormir. Bueno, 7 con 44 minutos. Seguimos con los chimes, pues, ¿no? Llamaditas telefónicas que también quieren intervenir, interactuar con nosotros. Somos los exitosos del humor. 251-9422-467-4499. Perfecto. Tenemos llamaditas, Jaime, ¿estamos vivos? Sí. Vamos. Vamos, vamos. No me escucho, no me escucho. Sí, no me escucho, no me escucho. Bueno, tenemos una llamada y la ceremonia. Sí, aló. Vamos, Jaime, con fuerza. Sí, aló. Aló, Cate. Sin frío el ceviche, aló. Sí, tu nombre, apellido, ¿dónde llamas? La rica Vicky. La rica Vicky. ¿Por qué me has estado tarde? Yo una vez escuché un... Escuché, no, vi un reportaje de la Victoria y me dice que todos los alcaldes habían fallado. Ahora se está lanzando Yoforzay, se está lanzando no sé quién. Este, y muchos decían que iban a votar aviciados, que estaban hartos realmente porque la Victoria estaba mal. ¿Por qué votarías tú? No sé, ¿qué opinas? Bueno, créeme que me gustaría votar a la Vicky, pero no voto. Yo es la Vicky por mi pareja. Pero claro, por ahí días fue como Grone de mi corazón, del pueblo. Perfecto. ¿Eres de Alianza? No. Es la U. Es que hay gente de Matura aquí de la U. A muerte. A muerte, eres Grone. Entonces, Grone, Grone. Perfecto, perfecto. Te metí un flor largo por gusto, no viene la Victoria. Bueno, ¿qué se hace? Por ejemplo, me siento a hablar, que está en saliva. Ahora, amigo, ¿qué quieres? Se me da saludos, ¿qué quieres? Claro. En primer lugar, como este, la agradecer a ustedes por la oportunidad que nos dan. Nos saldrán en la tarde. Ante de tanta situación que estamos pasando, nos dan un montón de alegría. Y en especial, un abrazo, un beso muy fuerte a mi pareja que está acá a mi lado, viene a tener el programa. Usando su fita rupita. Qué lindo. Eso es bueno, que se apoyen siempre como parejas. Hay que estar unidos así siempre. Siempre, siempre es el apoyo incondicional ahí de la pareja, demostrando amor y comprensión. ¿Cuál es tu nombre? Damien. Elvis Ortiz. Edwin. ¿Y qué es tu nombre del apellido? Déjala a tu pareja un ratito, porque ahorita vas a ingresar a la máquina de la transformación. Lo siento, pero acá nadie se salva. En otras palabras, tiene que hacer honor a tu apellido, ¿no? Cortito. Edwin ingresa a la máquina de la transformación. En este momento, rapidito, nada más deja a su pareja entre guiantos, rosas y espinas. Edwin se está quitando todo, inclusive la entrega de la anilla. Deja, Edwin se pone en una pestaña por pistas, uno cabello rubio, uno pantalones así focalizados y con huecos. Una blusita turquesa, uno pecho 36B. Y Edwin, por sí, sale como... ¡Uy, oh! ¡Ay, mira! Rodolfa. Rodolfa. Rodolfa, Rodolfa. Gracias, Edwin. Un abrazo grande para ti, tu pareja. Un beso inmenso para todos ustedes, chichiricos. Un pato más, tenemos la victoria. Un pato más, señora, acá más. Pelimén del lago, el lago, la piscina es grande. Pelimén del grande. Bueno, chicas. Leslie, ¿Leddy qué? ¿Qué es Leslie? ¿Leddy Chau? No. ¿Leddy Chau será? ¿Leddy Castillo? Ah, ¿Leddy Castillo? ¿Qué es? Bueno, ella estuvo obviamente con Mauricio, pero... ¿Eso fue tu talento? Eso, me imagino, no sé, pero muy guapa, o sea, ¿sí? Pelimén esté coqueteado con el Pato Quiñones. Muy guapo, hermano. El Pato Quiñones fue ex de... No sé de quién fue. El Pato Quiñones fue ex de... Fue de... No, no, no. De Lucas Piro. Perdóname, pero el que está coqueteando con el Pato Quiñones es Belén. Yo dije Belén, pues. Ah, perdóname. Verden esto, yo creía que era el negativo que estamos hablando. Bueno, sí, Belén está coqueteando. Permítame saludar, hermano lindo, a una amiga. Por una rubia hago esto. Jordano Chanamé Estefany Morales Aro. ¿Qué dice? ¿Trae condón? Ah, no, tae condón. Representa al Perú en el Expo Panamá-Argentina. ¿Así es? Listo. Un abrazo de parte de nuestra amiga. Saludo para la gente. Para mi amigo Jordano Chanamé, campeón de taekwondo. De taekwondo. Hay gente que te con cuatro. Vamos, señoras y señores, con el psicólogo Tomás Angulo. Gulo, 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 gulo. Cinco, cinco, sí. Cinco, cinco, cinco. Sin corriente. Cinco señales para saber si le gustas a un hombre casado. Esto va para ti, enferma. Tú que paras observándolo. Ajá. O bien te das cuenta de que él te quiere conquistar, pero tú sabes de que es un papel quemado, que ya está chamuscado, que está amarrado, que está ya contratado. Un hombre casado, o sea, cuando estás echándole en ojo a un productor que quieres que sea tu reproductor. No, o sea, el tema es de que te das cuenta de que él quiere estar con ella. Claro, o sea, esto va para las chicas. Cinco señales. Las chicas para que se den cuenta que un hombre casado está interesado en ella. Una señal. Cuando un hombre tiene sentimientos por una mujer, la mira de cierta manera. No importa si es hombre casado o no. Si le gustas, te va a mirar más de lo normal. Oye, Jaime. Seguimos, seguimos, hermano. En la mejor forma, ¿cómo saber si le gustas a un hombre casado? Te mira fijamente, levanta las cejas, te observa a escondidas y si te pone los ojos demasiadas veces, sin duda, no importas. Te desea. Claro, el hombre casado o soltero, porque esto va para los dos, siempre está ahí, te acompaña, te pide, te insinúa, te mira, te ve. Es el hombre que quiere seducirte, es el enfermo. Y de ahí le canta el hombre casado. No importa, soy un hombre casado, no lo puedo negar. Viene con aro brillando y todavía si se saca el aro tiene la tremenda marcaza. Sí, pero por más el hombre que sea casado y tenga su anillo, a veces se desvía un poco del matrimonio y quiere pulir el anillo a la flaca. Claro, y se le afloja el anillo algunas veces. Segundo punto. Segundo punto, a ver. Segundo punto, hermano. Segundo punto, lo digo ya, vamos. Claro. Cuando le gustas a un hombre casado, éste invade tu espacio personal. Si de pronto te das cuenta que un hombre que no conoce aparece demasiadas veces cerca a ti, te toma nota. Puede ser alguien que quiere hacer contacto contigo y quiere que lo notes. Él no necesariamente se va a dar cuenta que está haciendo esto simplemente su lenguaje corporal lo delata. Como demuestra un hombre interés por una mujer, si un hombre presta demasiada atención a tu presencia, por más de una vez es obvio. Ese está interesado, pues causa. Puede ser que se trate de un hombre casado y si te gusta quizás te veas tentada en corresponderle con una sonrisa o un saludo. Claro, cuidado porque si no va a llevar la mercadería que no la toque. Por supuesto, hay que tener en cuenta, recuerda, recuerda a ojo de loca, como dice el chistiricostro, no se equivoca. Primero se mira arriba con la mente, después con el corazón y al final el calzón. Ten cuidado. Ah, de todas maneras. Él te va a estalquear, te va a taclear, te va a hacer de todo, te va a seguir en todos tus números. A todas tus publicaciones en redes sociales te va a dar like. A todas, porque está interesado en ti este enfermo. Te va a llegar a lo mejor rosas, te va a llegar a lo mejor mensaje. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa. Una de las señales que le gustas a un hombre es la dirección de sus piernas y brazos. Una forma segura de cómo saber si le gustas a un hombre es observar la atención que pone en ti. No solo se treta su mirada y el espacio de persona que invade cuando realmente le... ¡Ah, chis! Perdón. Interesa a todo su cuerpo, está atento a ti. Solo observa el video en YouTube de Alex Puertolas. Bueno, su pieza y su brazo, doctor. ¿Qué opina usted? La dirección. Es que ese lenguaje corporal está dirigido hacia ti. Sí, nunca está de costado, sino mostrándose como el macho alfa. Estos se han... El macho alfa, el que vende moliente, alfa, alfa, alfa. No, claro. Estos experimentos se han hecho en simios. En simios. Yo soy misio, hermano. No, se han hecho en simios y cuando el mono coquetea a la mona hembra, se sabe la cantidad de piruetas que hace con el fin de traer la vista. Y la mona le quiere el plátano. Y al final, al final el mono... La mona se come el plátano. Pero si plátano hay... Eso ya depende de cómo lo manejes tu situación, tu verbo, tu floro. No, pero si plátano hay, no hay mamey. Vamos con la cuarta. Ferma, a este le dicen... Monosiego le dicen. ¿Por qué monosiego? Come cualquier plátano. ¡Ah, la mierda! Monosiego. No, le dicen gallina distraída. No, no. Sí, verdad. Las pupilas de un hombre enamorado demuestran amor. La pupila. Claro, la pupila. Mira a tu hermano. La lista. La niña, que ya no está niña. ¿Cómo saber si le gusta a un hombre casado que también te gusta? Se pide el pelo cierto de morado. De morado. Ahí está. Sí, también. Si él no da el primer paso para hacer amistad, tendrás que buscar la forma de conversar con él. El propósito es estar tan cerca que puedas observar sus pupilas. Uno de los más seguros signos de que le gusta a un hombre casado es la dilatación. La dilatación. Hermano lindo, eso me incluye. De las pupilas. No de las pupilas. No pienses mal. Puede ser que por recato o respecto a su esposa no te diga nada, pero su cuerpo manifiestas sus sentimientos. Eso pasa en todas las personas que manifiestan interés por algo. Doctor. Doctor, ¿qué opina de las pupilas cuando se dilatan? Es cuando el hombre no puede aflorar sus sentimientos por ninguna parte del cuerpo y entonces... Es ahí, en la pupila, es donde más... La pupila resalta. Crece, crece. Pero yo le pregunto, usted que un doctor reconocido y usted es maestro de varios que quieren ser psicólogos como usted y son mujeres, ¿usted no tiene pupiles que dilatan? ¿Pupilas que dilatan? ¿Pupilas que dilatan? ¿Pupilas? O sea, chicas que... Chicolas. Chicolas. Chicolas, pupilas que dilatan. Claro, claro. Pupilas. ¿Pupilas que dilatan? Las pupines. Claro. Pero el tema es de que este órgano que se llama vista hace que tú te delate porque, por ejemplo... Te salta el ojo y ella también. Te salta, te pica el ojo y a veces te llora el ojo. El ojo y la caribeña. ¿Pero es de late o te late? Late, te late. A te late. Te late, te late, ok. Claro, te late, el ojo te empieza a vibrar, a vibrar. En estos momentos, cuando tú, amiga, que me estás escuchando, enferma, mírale fijamente al ojo de tu amigo. Si ese amigo su ojo está que le... está que le vibra es porque tiene ojo biónico. A ver, mírame, Stephanie. Ojo biónico, ¿no? Sí, ojo biónico. Le vibra, le vibra el ojo. El quinto, este Mauricio, por favor, ayuda. El quinto, hermano. La postura de un hombre delata sus sentimientos amorosos. Hay ciertos gestos corporales de un hombre cuando le gusta una mujer y no lo puede evitar. Es simple. Entre muchas personas con las que te cruzas, si alguien te presta más atención, pasa algo. Si ya varias veces este hombre casado te muestra más atención, algo pasa con su sentimiento, doctor. Efectivamente. O sea, la atención hacia una dama demuestra, denota. Totalmente. ¿Cómo no? Tenemos una consulta. Adelante, por favor. El ojo de fondera. No me interrumpan que voy a hablar con un enfermo o enferma. Aló, buenas noches. Aló, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el doctor Tomás Angulo. Gulo, 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 gulo. Me gustaría que tú digas gulo, 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 por favor. A ver. Gulo, 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 gulo. A ver, no, no, no. Tienes que abrir bien la voz. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gulo, gulo, no. Gulo, gulo. Fuerta. Mariela. Marielita. ¿Cuál es tu consulta? Soy el doctor Tomás Angulo. Gulo, 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 gulo. ¿Puede Tomás? No. Marielita, sí. Más que nada, chicos, me gusta ver el programa porque me alegro todas las noches. Lo veo con mi hijita y me alegro mucho, ¿verdad, chicos? Cada vez que estoy triste me alegro mucho. Qué lindo. Y nada, más que nada, saludaros a ustedes. Muchas gracias. ¿De qué distrito nos llamas? Chorríos. Un abrazo grande. Estamos acá en cerca de Chorríos. Para conocernos. Yo voy a verlos. En mi vida y en directo. Claro, ya listo. El próximo mes estaremos haciendo nuestro aniversario. Así es. Prepárense. Vamos a hacer bailes en el tubo. Ah, claro. Gracias, Mariela. Mariela, ¿algún pedido? ¿Quieres hablar con algún personaje, tal vez? O mandar saludos. Con Carlos Cacho. Carlos Cacho. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cuándo te vas al espacio atento por la puerta falsa para hacerte un cambio de look, rayitos, relámpagos, truenos, lo que tú quieras? Ay, me vas a dar risa por Carlos Cacho. Ay, qué asco. ¿Cómo estás? Mi hijita está pesarrilla. Acá te miro con la tele. ¿Tienes esposo casado contra la pared? Por favor. ¿Estás casada contra quién? ¿Contra la pared? ¿Contra quién? ¿Contra quién? No, no puedo hablar de esas cosas que me escuchan. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Ya nos vamos. Ella es muy alegre, muy contenta. Gracias, gracias por escucharnos. Pasa la voz. Bueno, hemos hablado de la señora Cacho. ¿Qué opinas de la señora? Que es muy alegre, se ríe, muy joviales. Bueno, yo creo... Qué bueno, ¿no? Es muy bueno. La alegría es la virtud de la inteligencia. ¿Es verdad? Por supuesto, el humor, el buen humor. Es feliz. El buen humor es la virtud de la inteligencia. Hay que ser feliz como Marica Colombris. Bueno, estos 10 minutos, 10 segundos, perdón, de seriedad, gracias a la gente que estuvo en palco el día viernes y a las personas que no pudieron ingresar, muchísimas gracias y disculpen. El aforo llegó a un límite, así que el viernes estoy haciendo otra presentación a las 10 de la noche en palco de los Olivos Cuadra 12 y Izaguirre. Gracias a todos los que fueron, gracias. Así es, definitivamente, no se olviden, yo soy su principal vocero. El 7 de septiembre, Miguel Monero, el inimitable, con todos sus personajes, estarán en la cuadra 12 de Carlos Izaguirre. Felicitaciones, Miguel, nos vemos. Gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana, chau. Nos vemos, gracias, gracias, Jaime, chau, chau. Chau, Jesús. Ya se hizo un pollo. Chau.